Eres la enfermedad, yo la cura. ¿Esto qué es? Pues ya estamos aquí de nuevo. Se oye un poquito ruido de fondo, ya me perdonan, pero es cosa de algún acople que tiene Joaquín. Joaquín, buenas noches, que está la gente aquí esperándote, hombre, ¿qué pasa? Muy buenas, buenas noches a todos. Aquí ya me ponen nervioso, que es mucha responsabilidad. No, no, no será. Y siento por el acople, he intentado, pero nada, no hay manera. No será para tanto. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí con lo que va a ser el repaso que vamos a dar de la MSX-D23 en sus juegos para MSX-I. Gracias a los que habéis entrado nuevos. Gracias también por haber esperado, porque, pues eso, tenemos que llamar a Joaquín, los audios, ponernos al día y tal. Y bueno, Joaquín, una MSX-D23 que viene marcada, vamos a empezar fuerte, viene marcada por los tristes acontecimientos del año pasado, donde se echa en falta gente por lo que se echa en falta. Y eso también es lamentable. Sí, no, eso está claro. Lo que fue, yo lo digo así, lo que fue las votaciones en algún jurado ha tirado para atrás mucho. Bueno, no a muchos, pero sí a alguna gente importante. Y es una pena, la verdad. Porque, bueno, menos mal que también que el juez fue sustituido. A ver este año qué pasa, que no sé lo que pasará, no tengo ni idea, no los conozco y no tengo ni idea cómo harán. Pero va a ser, yo creo que también va a ser lo de siempre. MSX-D23, grande, ande o no ande, como sea, y eso lo primero. Bueno, pues primera entrada, lo que vamos a hacer, Joaquín, si te parece a ti y a la gente del chat, lo que vamos a hacer es verlos por orden de entrega, es decir, cuando los juegos se fueron presentando. Aquí tenemos el Pentacon Quest, original de ZX Spectrum, que robó Sofa, haciendo honor a su nombre, con o sin permiso, pues tiene a bien portar o trasladar juego que en Spectrum luce muy bien, que es muy colorido, porque las cosas como son, es un juego muy, muy, muy colorido. Y que hay una cosa, Joaquín, que no sé si consideras conmigo, porque yo, al igual que Araubi, aunque yo en mi caso es lógico, porque no soy usuario realmente de MSX, sí que es verdad que la ausencia de Rolando y de otra gente que era más o menos previsible o que el propio Rolando manifestó cuando nos visitó al canal, no es que me haya quitado las ganas, pero no le he prestado tanta atención como otros años. ¿Crees que esta es una sensación general, Joaquín? Que muchos de los que estamos por aquí haciendo cosas, como que después de lo del año pasado, como que no le hemos echado tanta cuenta, salvo algunos títulos que dices tú, hostia, que bien que fulanito o menganito, pues presenten algo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo que fue el año pasado, Joaquín, tanto a programadores como al público, a algunas personas, que no te digo muchas, porque hay gente que ya sabes que MSX está ahí en la cabeza como si fuera el gran dogma, y bueno, hay gente que sí, que se separa un poco de lo que es la MSXD, yo creo que fue por el desastre del año pasado, o sea, entre que largas a gente por comentarios un poco chorras, porque fueron chorras de corta pega, que ni te matas, no sé qué, y después que te penaliza por tonterías, pues mira, al final dices, ¿para qué? Sí, y mucha gente, y eso es lo que yo creo que le echo para atrás, también a lo que es el público. El público, pero lo más preocupante no ya el público que también, sino el desarrollador, que dices tú, yo, ¿para qué me voy a devanear los sesos para...? No, eso está claro, ya te dije, en el principio, el desarrollador, eso ya fue el... así, títulos grandes, Rolando es que hizo unos jugazos increíbles y divertidísimos, y entonces, ¿qué te penaliza? Dicen por tonterías, y digas tú, ¿para qué no voy a quedar entre los tres primeros con un juego muy bueno? No sé para qué me voy a matar, si al final me van a decir que se parece al Spectrum, y ya está. Entonces, ¿para qué? Hombre, si este año, pues el... cambia esa dinámica, pues yo creo que a lo mejor la gente se lo piensa, lo que son los programadores, y bueno, el público yo creo que también, si vienen los programadores, vienen buenos juegos, al final el público también viene. Bueno, pues Freaking Outa ya nos comenta que esto no aprovecha las capacidades de la máquina, y me interesa muchísimo el mensaje de don Carlos Peregrín, que dice, buenas tardes, amigos, así es, bueno, en este caso, Esteban Taxi, buenas tardes, amigos, así ardáis en los comentarios, chorra, pero me fijo más en el comentario de... estoy aquí, ¿eh? En el comentario de Carlos Peregrín, que nos habla, yo creo que con bastante razón de ese efecto dominó, es decir, menos desarrolladores, menos juegos de calidad, menos público, o sea, que todo cuenta para mal, en este caso. Sí, 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 está claro, o sea, hombre, los juegos chorras siempre va a haber, porque hay juegos chorras, que nuestro amigo uno así, bueno, ya lo veremos un poquito más adelante, que va a ser aquí, que en todos los años está, o sea, con una porrada de juegos, al final son juegos chorras, pero muy reguleros, pero lo que son juegos buenos, pues sí que se nota, hombre, este año tuvimos suerte, aunque fuera en modo de porro, por ejemplo, como este Petalcore Quest, que llegaron al concurso, y por lo menos son muy buenos juegos, y por lo menos se ve algo bien, bastante interesante, e incluso desarrollos de algunos nobeles, que te quedas así, y dices, jo, mira, aquí está haciendo, que siga así, que siga progresando, porque está haciendo unas cosas muy bien, y claro, la pena es ese efecto dominó que generó el año pasado. Bueno, pues ahí tenemos al Chema, menudo Schimmer, menudo Schimmer, el Chema, que, por cierto, el Chema, que tuvo ayer un manqueo, realmente sensacional, Chema, enhorabuena por ese manqueo de ayer, de más de tres horas, estuvo el bueno de Chema ahí con nosotros, y freaking out up, yo lo tengo que leer todo, pues comenta que el juez se cargó el concurso con lo de no aprovechar las capacidades de la máquina del MSX, el Head of Spectrum, ¿está este año? No, no está este año, sí estoy jamelgo, porque con la visita del Joker he aprovechado, y para quitarme el pelo verde, pues me lo he puesto de otro color, o sea, no me iba a quedar con el pelo verde, ya que me he ensucio el pelo, pues, ya que me hago el Monger, pues tendré que aprovechar, ¿no? Bueno, pues este Pentacom Quest, perdón, RoboSoft, 48K, hay un juego, Joaquín, luego llegaremos, que tenemos un juego que es de, por decirlo así, lo diré, que requiere unas capacidades muy concretas de MSX1, ese tampoco creo que lo ponga, ya cuando lleguemos te darás cuenta, y nos lleguemos ahora con el Tower of Damnation, Tower of Damnation, que creo que ha salido aquí en el canal, de Marcelo BigFight Correia, no sé si conoces a este autor, y que bueno, que es un jueguecillo como vemos aquí de plataforma, de controlamos un personaje, saltar y disparar y tal, bastante sencillo, por cierto, así que vamos a quitar el Pentacom Quest y vámonos con el siguiente, que bueno, no sé yo qué pasa, pero tampoco veo yo juegos que digas tú, joder, son juegas reales, ¿no? Bueno, las últimas entradas, ya te digo yo, que son buenos juegos, bueno, hay todas las últimas entradas, no, pero las últimas, hay juegos que dices tú, joder, me lo paso pipa, hombre, el Pentacom, entre que campearon los sprites y le pusieron un lavado de cara para MSX, pues mira, la música de McLean es la misma, gráficamente, y lo que es el mapeado es el mismo, pero bueno, el juego está chulo, el juego ya estaba chulo en Spectrum, pues en MSX también. Y este de Marcelo Bify Correia, pues mira, yo creo que es el primer juego que le veo a este tío, o sea, estuve investigando hace un poco para ver quién era, y la verdad, no he encontrado nada. Le he encontrado, eso sí, le he encontrado un par de fallos en el juego en sí, además que la caja de impactos es grandísima, pero tanto de los tuyos como los enemigos, por ejemplo en la primera pantalla los enemigos, si tú saltas ya desde la plataforma de abajo y disparas a la plataforma, te cargas los enemigos, no hace falta darles a ellos en la línea. Y le veo que es un pequeño fallo que tiene el juego, tanto en la caja de impactos de nuestro personaje, que es inmensa, que hay algunas pantallas que casi tienes que hacerlo pixel perfect, y la caja de impactos es grandísima y dificilísima. Pero bueno, el juego está chulo, o sea, está bien, que siga así. Bueno, me decía Esteban, disculpa, que no se escuchaba el juego, espero que lo haya subsanado ya. No veas, tío, ahí se ha visto la caja de impactos, Joaquín, uf. Me ha matado, como se suele decir, me ha matado de lejos, ¿eh? Con la mirada. Me ha matado, sí, sí, me ha matado de lejos, ¿eh? Bueno, pues la idea es buena, ¿no? Es decir, no sé, tío, jueguecillos de estos... Coger esos dos de ahí puede ser... Lo voy a intentar. No, no, tienes disparo, ¿eh? Puedes disparar, como si no hubiera un mañana. No, o sea, aquí no tienes límite, disparo. Pero no encuentro la tecla para disparar. El Alt, porque si no me confundo es el Alt. Vamos a echar otra, porque tengo puesto el joystick, pero no me deja jugar... Bueno, tengo que ir a Define Case. Entonces, ¿ahora es cuando? Aquí puedes disparar como si no hubiera un mañana, o sea, no tienes problema. No tienes ni balas limitadas ni nada. Vale. O sea, que aquí puedes hacer el Simbel. Sí, sí, sí. Puedes matar todo. Hombre, ahora ya es otra cosa. Pues ya te digo, lo que es la caja de impactos también. Por ejemplo, desde la primera, la room 0 esta que estás, si tú desde abajo de todo saltas y disparas a la plataforma, te cargas a los enemigos. Por eso te digo que la caja de impactos es inmensa. Y es el problema que le veo. Eso sí que tendría que retocarlo un poco, ¿verdad? O sea, que aquí realmente a estos también los puedo matar y al gato que viene porculizando los puedo matar. Hasta el láser del techo. Hasta el láser del techo. El láser del techo se me ha olvidado. Pero ahora le puedo dar lo subido. A la primera, le da el láser del techo. Sí, sí. El juego, hombre. El juego está, bueno, plataformilla sencillito, bien. Jodido como él solo. Pero es por la caja de impactos. No es el problema que le veo. Hombre, es que el juego ahora sí puedo disparar. Es una aventura de Chichinabo, básicamente. Sí, sí, sí. Espérate que pases ahora a la siguiente, a la de arriba. Si vas en vez de la de abajo a la de arriba, vería yo a ver si es de Chichinabo. Hombre, es que ¿sabes qué pasa? Que ve, yo sabía que iba a poner el pie ahí, justamente ahí. Y me iba a morir. Yo sabía que iba a poner el pie justamente ahí. Dios, me ha matado, ¿qué? ¿La altura, tío? ¿O he caído en el pincho? No, no, has caído en el fuego. Bueno, yo creo que es fuego. Eso ha sido detección de colisiones. Sí, ya te digo. La detección de colisiones es inmensa. Ves al enemigo segundo, por ejemplo, que acabas de cargar con el láser. Le peinaste, o sea, le cortaste el flequillo y lo mataste. Pero por encima del sprite del jugador. Y eso es lo que le veo yo mucho. El mayor fallo que le veo al juego. El gato también ha muerto porque pasaba por su al lado. Su alrededor una bala. Claro, es que es eso. Es lo que te digo. El mayor fallo de este juego. Pero bueno, es un plataformillas bien. Está bien ejecutado. El mapeado es bastante extenso. Para encontrar los... Bueno, tienes que encontrar a unos rehenes que hay por ahí buceando. Que todos son criminales. Te tienes que dejar caer en un tempo determinado. Es lo que estaba mirando. Que voy a tener que dejarme caer para esquivar las balas y matar al de abajo si acaso. Exacto. Pero por eso te digo. Aquí tienes que ir al límite. Porque si te afeita la bala, te mata. Aquí puedo farmear punto entonces. Está pasado mañana. Ah, sí. Se respamean como si no fuera mañana todo. Se respamea todo. Lo único que es el tiempo que lo tienes allá abajo. Ahí, ahí, eh. Te da cuenta, ¿no, Chema? Adiós, qué cabrones. Disparan from behind. Entonces aquí no los puedo hacer douches. ¡Oh, ha visto la bala! La bala cuando ha vuelto hacia mí. Sí, eso también cuando... Eso también lo he notado muchas veces. Que aparece la bala una vez hayas disparado. Y otro fallo también. ¡Cuidado, chica, viene ahí! Este que hay que darle. ¿Dos disparos? Eh... Dos, sí. Y el problema también que le veo es cuando dejas el disparo pulsado. El sonido... ¡Oh! Es matador. No se corta. No veas, deja el sonido. Aquí no veas. ¿Tú crees que, como dice Paray el bueno de Esteban, este juego no está bien testeado? ¿O directamente ni está testeado? Pues, hombre, bien testeado no está porque, ya te digo, los primeros enemigos, con dos partidas te das cuenta de que los puedes matar desde abajo, sin subir a la plataforma ni nada. Y es que no sé si estará mal testeado o ni testeado, no lo sé. Eso no tengo ni idea. Pues, yo creo que un juego de plataformas con escaleras y no está bien... Y si encima puedes disparar... No sé, Joaquín, regular, ¿no? Sí, es que el problema es que tienes una caja de empatos tan inmensa, tanto en los enemigos como en el personaje, le limita mucho. Normalito, regulero, pero bueno. Bien. Bueno. Un juego que puedes jugar. Muy bien, pues... Sin muchas más cosas. El siguiente es el Uchuyohei, que es este que tenemos aquí. Este ya lo hemos visto aquí en el canal, por cierto. Pero yo creo que este es de lo más potable que vamos a ver hoy. También, si nos referimos a cuando llegamos al final de los juegos, ¿no? Este Uchuyohei yo creo que es de lo más... Por lo menos de lo más llamativo, ¿no? Sí, el juego en sí, visualmente, es la leche. Es buenísimo. Bueno, es un juego... Ya la caja de empatos, por lo menos esta está bien. Entonces, por decir algo ya a favor. Y lo que es las pantallas. El nombre de pantallas es inmenso. Es grandísimo. Hay que recoger, creo que son... Si no me recuerdo mal, son ocho bombas. Son las que están abajo marcadas. Las puedes coger por orden o no. Y el juego está muy chulo. Es visual, la visualidad, todo, sonido, todo. Es muy original la estética que tiene, tío. No me jodas. Sí, sí, sí. Además, si te fijas, cuando tú disparas, el arma del... Que no, que solo es disparo por pantalla hasta que desaparezca el disparo. Cuando disparas, el color del arma y tus ojos... Aquí no puedo pasar. Cambia de color hasta que esté cargada de nuevo. Y es un detalle muy chulo también. Que solo que sabes que el arma no puede disparar es que no esté de color amarillo. Y que solo tenemos una vida, Joaquín. Hasta que no... Bueno, no. Tienes los corazoncitos. Puedes coger más corazoncitos. El toque con los enemigos te quita medio corazón. Si caes en el agua, sí que es una vida afuera. Entera. Un corazón entero. Se lo da más a Copaco. Buenas tardes. Oye, ¿los enemigos me han respameado ahí for free? No, porque en esa pantalla, por ejemplo, tú si saltas, saltas a la pantalla de arriba. Ah, vale, vale. En esa pantalla le encontré un pequeño problema. Que tú, si saltas en un punto determinado, te comes el enemigo de arriba. Y si no te das cuenta. O sea, saltas y palmas. Sí, porque te comes ese enemigo en donde estás ahora. Como atraviesas la pantalla, pues entonces te comes lo que es el enemigo que está arriba en la pantalla superior. Es una putadilla que trae. Ahí tenías que haber saltado y coger la bomba. La bomba es eso que estaba en el cuadradito. Atrás me he dejado la otra. Por la otra parte. Pero ahí me he cagado porque he disparado. Y digo, hostia, pues ya seguramente no pueda guardar. Yo me he caído ahí, tío. Bueno, está muy bien, ¿eh? Sí, sí, el juego está muy chulo. Es uno de los que a tener en cuenta en esta MSXD. La parte de la estética neón yo creo que le da una personalidad. O sea, si pueden hacer muchos juegos parecidos a este. Pero la estética neón nada más que la va a tener. Aquí es donde dice tú que si salto, ¿ves? Sí, si saltas ahí respamea. Ahí me acabo de dar, ¿ves? Ahí acabo de perder media. Ahí. Sí, pues entonces ese es el problema que le veo. Ay, Dios, no he vuelto a coger esto, tío. Porra. Ahí también. Los saltos son así también a veces que son pixel perfectos. Pero está muy bien. O sea, el juego está muy bien porque si mueres es fallo tuyo. No es que sea como el otro que se te acercan, respiran a tu lado y te has muerto. No, este no. No. Ahí he tirado dos, tres. Dice que se agacha pero no sabe para qué J.Caspero. ¿Lo de agacharse tiene algún... Más adelante, Joaquín, algún motivo, alguna razón de ser? Eh, pues la verdad es que no lo sé. Agachar el cerebro. No llegue... Hombre, pues hay algunos que como te van en diagonal, agachándote los puedes esquivar. No llegue a alguno que te haya disparado. Mira que he jugado y he llegado a coger tres, cuatro bombas y he recorrido bastante mapeado pero no he encontrado ninguno de disparos. No lo sé. Y aquí para coger esta bomba tendría que saltar. Sí, saltas, puedes incluso saltar desde arriba y desde un punto determinado y le la coges. Bueno, como ha cogido una. Que no se diga. Ah, eso, eso. ¿Y hay potenciadores para tener dos balas en pantalla y que solo tenga una pasa a ser historia? Mmm, sé que hay la de corazones, es así que lo hay, pero la de potenciadores de disparos creo que no. Hubiera estado bien tener ahí potenciadores de disparos para... Sí, pero ya yo creo que harías el juego muy fácil. Sí, ¿tú crees? O sea que haciendo eso... Bueno, te facilitaría mucho, la verdad, ¿no? No te digo que sea muy fácil porque el juego es jodidillo. Pero sí que si le metes más disparos en pantalla yo creo que ya hay zonas que dices tú, bueno, puedo fallar que tengo otro disparo. No tienes problema. Entonces aquí es, oye, ¿sabes que hasta que recorra o impacta con alguien pues ya no tienes otro disparo? Yo creo que está muy bien en ese sentido. Aquí no podemos pasar. Está muy bien el juego, ¿eh? O sea, yo creo que a este juego la gente le echa una y otra partida sobre todo por la estética, tío. Sí, sí, sí. Es que es precioso. Te quedas... Te quedas... Ya te impacta al principio de ver algo tan diferente. ¿Hay precedentes de esta estética, Joaquín? Entiendo que en la época comercial no, pero en la época de MSXB o Homebrew, esta estética de Neon, porque a mí no me suena ni siquiera en otro sistema. A ver, seguramente sí, pero... Había una que era muy... No te digo parecido, pero sí estilo cubista, por llamarlo de alguna manera, que era este que masacrabas enemigos como si no en mañana con un robot saltando por ahí. Pero no había ninguna... que yo recuerde, a lo mejor... sí, pero que yo recuerde no había ninguno muy parecido a este. Esto también de disparar en el aire lo mola todo, tío. Sí, sí. Ahora sí he pasado porque ya antes he palmado, tío. He palmado antes. Mira el tanquecito ese. Uy. Y esa... Dios, aquí es palmas, tío. No, no lo sabía, tío. No, tampoco le da mucho a este, tío, como para tenerlo contigo. Me has pasado unas escaleras antes. Yo creo que este juego va a quedar que de MSX... Bueno, MSX1 y MSX2 lo van a mezclar esta gente, ¿no, Joaquín? Pero... Pues, sinceramente, no creo que ni quede entre los cinco primeros. ¿Tú crees que le puede penalizar a este juego, Joaquín? Dentro de lo que es la secta. Hombre, dentro de lo que es de MSX para MSX y por MSX. O sea, tampoco puede penalizar en exceso. Pero creo que este año hay juegos que son superiores a este. No tanto visualmente, pero sí con la música, sonido y jugable. O sea, jugabilidad, diferente jugabilidad. Vámonos con la perla de lluvia, Pearl Rain, que lo tenemos aquí atento, que atiende, Chema, porque tremendo puzzle. Este, Pearl Rain, vamos a escuchar un poquito la música, Joaquín. Quedamos en silencio, que después me dice la gente que no se oye. Dice por ahí J.Gaspero que va a quedar el cuarto, ¿eh? Va a quedar el cuarto. No creo, no lo sé. Ojalá, ¿no? Sí, porque es de MSX1, pero como hay varios de MSX2, por lo menos dos, yo creo que van a quedar ya por encima. Y tres de MSX1 que van a quedar por encima. O sea, yo creo que de cuarto no va a quedar. Yo le calculo séptimo octavo. No lo sé, ojalá me equivoque. Bueno, pues lo que ven ustedes aquí es que yo controlo un cursor. Puedo picar una pieza y cuando pico una pieza, lo que tengo que hacer es juntar tres del mismo color. No tiene más, no tiene menos. Dejarse aquí los ojos, abonarse a Felu y poco más, ¿no, Joaquín? Sí, tienes que limitarte al número de movimientos de la parte derecha y hacer el número de desapariciones que te marca ahí también en la parte derecha. En este caso, en el primero son ocho azules, ahora, y cinco verdes. Exacto. Si unes cuatro o más, te aparece una bomba que tú puedes hacer para eliminar una zona determinada. Bueno, es un juego muy facilito, la verdad, muy sencillito. La música está muy chulísima. Pero bueno, es ir haciendo las combinaciones cada vez un poquito más complicadas, más altas. El número limitado de movimientos es lo que te limita. Volvemos a ver, valga la redundancia. Y yo creo que es un juego bastante chulo y entretenido para partidas rápidas. O sea, no es un juego que te vayas a decir, pues me voy a pasar aquí 24 horas. No, bueno, pero para el típico, yo qué sé, que vas hasta... Tengo cinco minutillos, pues hala, pues estoy un poco de diadero. Bueno, pues ahora tenemos... Tengo que quitarme las azules, que me las voy a quitar aquí. Me quedarían las rosas y las naranjas. Sí, exactamente. Vitile, como dice por ahí Esteban, así arda. Sí. Hombre, es que hay chorrocientos juegos del mismo estilo. Para hacer combinaciones de tres o cuatro, hay con frutitas, hay con figuritas, hay con chorrocientos, pero claro, MESX tampoco hay... Creo que no hay ninguno así de este estilo. Muy buenas tardes también para Voxel Tower, alguien que también ha presentado su juego tipo GTA, ¿no? Para la CPC Retro-D, nuestros mayores deseos para que le vaya bien. Y todavía no lo he probado, cuando tenga un rato le daré. Y espero Voxel Tower que te vaya bien en la dev, tío. Ha presentado el juego ahí en extremis, pero por lo menos ha presentado un juego. Que al final ya saben que de lo que se trata es de presentar el juego. Así que, tío, mucha suerte, que ya te lo he dicho también por privado. ¿Tendría aquí tiempo, Joaquín? No, es el número de movimientos. Hay movimientos que tienes que dar. Ah, o sea, me quedan seis movimientos y voy como el ojete. Sí, bueno, ten en cuenta que cuando haces un triplete son tres bolas menos. Estás ahí, ahí. Tienes que pensártelo mucho para... Sí, no, estoy mirando el tablero y de naranja así y de rosa no me va a dar. Porque aquí tengo una y he usado la bomba que me quedaba y ya me van a dar muy fuerte. Puedo hacer de otros colores, pero de los que me pide, croquetamente ya no voy a hacer más. Hombre, no ten en cuenta que aparecen bolas nuevas. A lo mejor tienes suerte y haces algunas combinaciones que te hacen estilo castillo. Pues bueno, puedes salvarte, pero ya... Bueno, ahora ya con tres movimientos... Nada, sí, sí, la mierda ya. Está muy mal. Bueno, pero es bastante... A ver, este tipo de juegos lo que dices tú, si te pilla con un rato libre y te engorila, mal asunto ese, ¿eh? Sí, sí, no, este juego te engancha. O sea, le veo el único problema... Bueno, problema, no es un problema grave. Que tú cuando un sonido es de acción, o sea, cuando desaparecen las bolitas, o cuando mueves la bolita, o cuando clicas la bolita, un sonidillo estaría bien para añadir... O sea, un pop, literalmente, que haga... Sí, algo así. Es lo que le veo. Para darle un poquito más de vidilla, porque tú cuando clicas, pues he clicado o no, hasta te parpadea visualmente, lo ves. Pero necesitas también ese puntillo de sonido, que le daría también un punto más a este juego. Pero el juego es divertido. Si te enganchas, partidas rápidas y ala, a viciar. Muy bien, pues la siguiente entrada, que sea para MSX1, insisto, pelao y mondao, sería... Fluger in the Upside Down, ¿no? Sí, mira qué pasarte en los de Gamecast, por Dios, los de nuestro amigo Andrea Gasparrini. ¿Qué ha pasado? Ya creo que es el décimo... Sí, el décimo, el de Fuse. Que es para MSX1, ya fue descalificado antes de... Por utilizar código sin permiso ni nada, pero bueno, eso ya es estilo Andrea Gasparrini. Y también hay, por ejemplo, en Madhouse, que es el sexto de MSX2, utiliza la tonadilla de Shin-chan. O sea, no sé si dieron cuenta los jueces, que es la tonada de Shin-chan. De la serie. Pero bueno, son el Andrea Gasparrini, que ya sabes, Andrea Gasparrini, AG Software, Gamecast Entertainment... No sé, chorro cientos nombres que se ha puesto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Porque como ven ustedes, yo salto y cuando reboto, mi personaje de abajo cae. Sí, tienes que coordinar los dos. Tienes que llegar a la meta antes de un minuto. Tienes que evitarlo... Pero yo aquí no puedo... Aquí le estoy dando a la derecha y no puedo. No, no, tienes que subir... Uno sube, otro baja, pero tienes que dar con los dos botones. Para que te salten los dos a la vez. Tienes que saltar los dos a la vez. ¿Pero con qué dos botones? Bueno, claro, tú no puedes. Tiene que ser por teclado. Si vas con un joystick, olvídate. ¿Pero qué dos botones? Arriba y abajo. Bueno, arriba y abajo, los cursores. Sí, con los cursores, como ves, yo me muevo izquierda y derecha. Tú dale a la derecha y pulsa ahora arriba y abajo. ¿Y? Todo a la vez y saltan los dos. Sí, saltan los dos, pero no puedo seguir a la derecha. Eso. No puedo seguir a la derecha. O sea, yo llego aquí, le doy arriba y abajo. Sí, sí, pero tienes que darle al mismo tiempo para que salten los dos a la vez. Creo que tenéis que dejar el pulsado en la espaciadora. Deja la espaciadora pulsada. Ahora. Y ahora cuando te salten los dos. Ahí. Ahora. Ya te saltan. Mira. Esto, si lo dejo pulsado, me la voy a pasar fácil. RUGRU, 22 meses con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenido. Ahí, sí, señor. Las primeras son facilitas. Son modo demo. Después ya te padecen pinchos, tanto por las de arriba como las de abajo. También hay plataformas de diferente tamaño. Y ahí va aumentando la dificultad. El juego es muy sencillito. Bueno, muy sencillito. Muy básico. No le veo... No le veo mucha diversión, la verdad. Esta se me ha dado bien. Esta sí que la he hecho bastante rápida. Sí. Ahí es que es un minuto. Oye, los escenarios también aburren un poco, que sean siempre lo mismo. No, ahora te parecen pinchitos. Bueno, las estéticas igual. Pero bueno, lo que es el juego en sí, pues bueno. No tiene mucho... La verdad es que yo eché unas partidas y dije igual. O bien, pues ya está. No le presté demasiada atención. No se opinan a los muchachos, que los veis muy callados. O no sé si es que no les gusta la idea. Hombre, la idea es muy original, ¿no? La idea en sí está bien, porque realmente es para jugar dos jugadores. Uno controla el de arriba y otro el de abajo. Y entonces, pues, en ese momento sí que a lo mejor es más reto. Porque claro, tienes que coordinarte con otra persona. Pero jugando solo, meh, bueno, va, bueno. Como comentó por ahí J. Gaspelo, ¿crees que la idea es cojonuda, pero está mal desarrollada? No sé, que el bueno de... Ups, me he dado con el pincho. Que el bueno de J. Gaspelo desarrolle un poquito más su exposición al decir que está mal desarrollada. Ya que Esteban Asiarda dice que este juego es cojonudo. Joaquín para dilésico. Pues bueno, hombre, pues también. Empiezo en la misma que estaba, ¿no? Sí, empiezas en la misma. Hasta que te queden... No sé si te eliminen todas las vidas. Tienes arriba el número de vidas. Uy, ahí ese pincho sí que lo he esquivado. A ver, estoy llegando... ¿Qué ha pasado? Ah, me he dado con el pincho ahora de abajo. Hostia, tío. Sí. No, el juego es jodido. Una vez pases a la tercera, el juego ya se complica. Yo creo que llega la sexta y ya de ahí ya no pasé ni de coña. Pero es claro, es coordinar los saltos en una sola persona es complicadete. Esto juega Joaquín como el que jugamos tío de los carros, ¿te acuerdas? Ah, sí. El que iba haciendo el camino. Bueno, esas son buenas risas. A J. Gaspelo dice que el rollo del mirror mola, pero es demasiado rápido. Se atasca mucho y es cuestión de golpear tecla. Sí. Puede ser que esto es como cuando el Juanje juega un juego de lucha, pues más o menos algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual, de hecho, es el ir dando las teclas como si no eran mañana, realmente. Y es una pena. Pero bueno, el juego como idea, pues está bien. Después, más adelante, pues si alguien lo desarrolla un poco más. Pero el juego así, si juegas con dos personas, intentas coordinarte y yo creo que ahí con dos personas podría ser para eliminar amistades. Sí, ¿no? O sea, claro, es que al final la culpa ha sido del otro siempre. Claro, hombre, del que muere. Me cago en el pincho. Bueno, pues nos iríamos ahora a entrega número 9, junio de 2023. Se realiza esta entrega y aquí lo tienen el Porpoise Man. Ahí está. Un juego muy chulo. Gráficamente puede ser así un estilo un poco básico, por lo menos nuestro personaje, pero el juego está muy chulo. De José Soto, de juez. Que bueno, empezó con casi todo de conversacionales y el año pasado, no sé, bueno, creo que fue el año pasado o luego hace dos. Que fue con el juego de 1937, este que cae en las bombas. No tengo de Porpoise Man, ¿por qué? A ver si está con otro nombre. Eh, espérate que miro como se... No, no, el archivo, esto lo puedo mirar hasta en el número del archivo. Que los tengo por aquí, espérate un segundillo. Si no te los paso. A ver si está como... Espérate, igual lo tengo con otro nombre, espera. No, no lo tengo con otro nombre, qué raro. Por Porpoise Man o El Hombre Marsopa. Sí, tiene varias versiones, en inglés, en español, El Hombre Marsopa y en español más 18. O sea, el juego en sí, espera que te lo paso. Sí, pásamelo y lo ponemos enseguida. Con humor local y todo, dice por ahí Rubruz. Sí, sí, sí. Pásamelo por el chat de la llamada. Lo estoy intentando, pero no me deja. ¿Dónde está el chat? Aquí. A ver, ¿te paso la versión más 18 o la versión...? Pasa a la más 18, que somos Inverse. Ah, vale. Una cosa es lenguaje y otra cosa son los pechos. No, no, eso es lenguaje, es lenguaje. Bueno, pues... El juego tiene muy buen humor, el juego está muy bien. Tienes que enfrentarte al Hombre Marsopa, porque tú eres Sir Verzas. Cuidadito. Sir Verzas. Sir Verzas. Esto promete, chicos. Y tienes que enfrentarte al Hombre Marsopa para evitar el maléfico plan que tiene. Y el juego tiene toques de humor muy buenos y te pegas unas risas ya con los comentarios. Y bueno, el juego está muy chulo, muy chulo. Lo malo que le va a penalizar que sea tan básico en el aspecto gráfico, tanto del personaje... Hostia, pero esto que es un DSK. Creo que sí, si no me confundo, sé. Sí, es un DSK. Se puede arrastrar, supongo, igualmente, ¿no? Sí, tienes que quitar la run, porque si no te ha arrancado la otra run. Y ahora te tiene que arrancar. Vale. ¿Crees que le va a penalizar el qué? El tema idiomático de que se pasan un poquito ahí con... No, al tener las dos versiones, una versión todos los públicos, otra versión ya un poquito más cabestra, pues no creo que le penalice. Yo creo que penalizará el estilo gráfico que tiene, que es algo básico. ¡Megagrito! Espérate, espérate. ¿Qué teclas he puesto? Pues mirad de nuevo qué teclas he puesto. Sí, sí, porque tengo que poner las teclas que... Arriba, abajo, izquierda, derecha, salto, megagrito y disparo. Vale, ahora es cuando, ¿vale? A disfrutar del momento. ¿Qué cojones está pasando? Empezamos bien, tranquilo, solo soy yo que he vuelto y destruiré el mundo. Ese es el hombre marsopa. Con esto salto. Y con esto muero, vale. Sí, con la pasta vas comprando balas, que es para, obviamente, las balas, pues... Tengo que saltar arriba entonces, ¿no? Ahí no saltas. ¿Y cómo cojo las monedas? Eso... Hay monedas que son bastante tramposas, ¿eh? No hace falta coger todas. ¡Yo! Saltan para arriba, tío. Hostia, qué bueno. ¡Ay, Dios, la mina! ¡Rayos! Pues es lo que te estoy diciendo. El aspecto gráfico, tanto el personaje como los enemigos, yo creo que le va a limitar. Le va a limitar mucho. Pero como juego está muy chulo. Puedes entrar en las tiendas, la tienda en la parte de arriba. ¿La tienda cuál de ellas? ¿Esta? Ah, ¿arriba? Sí, puedes entrar en una de las tiendas que compras las balas. No me confundo cómo era. Hostia, aquí no puedo llegar. Me estoy dejando la vista aquí, hijo. Bueno, tú sigue para adelante, no tienes problema. Sí, pero mejor de que me pongan ahí una moneda y no la pueda pillar, tío. Ah, ya. Esa ahí tienes la tienda, perdón. Es la de Luca esa. ¿Y qué tengo? ¿Que llegar aquí arriba? Sí, y entrar. ¿Qué quieres, hijo? Bala, 10 puntos. ¿Qué tengo? Tengo cero. O sea, que no quiero, no puedo dejar nada. Grito viril. Gordate esa greña, hippie, que está hippie. No, que me voy, señora. Te faltan perras. No tiene la del partner aquí, ¿eh? Entonces, ¿cómo me voy? Ah, vale. En abajo. Adiós, cara, flash. Creo que era así, se podía salir. ¿Me puede salir? Sí. Sí, 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 puedo salir. ¿Me puedo caer por ese boquete, Joaquín? Creo que sí, creo que sí podía salir. Sí, creo que sí. ¡Uy! Sí, sí, sí. Está ahí a puntico, ¿eh? Joder, este enemigo aquí está puesto con maldad. Casi todos. No sé si te acuerdas, el de 1987, el que iban bombardeando. ¡Oh! Y te caían bombas y después... Ahí tú cuando caigas, pues bueno, ya te lo he dado cuenta. Tienes que dar a la derecha para coger las moneditas y ya tener algunas perras. ¿Qué dicen por ahí los chicos? Take on me, puede ser un marsopasundo como nada. ¿Un poco Wonderboy 2, Joaquín? Como dice Frikenauta ahí, tal vez. No, no. O Wonderboy 3, quizás, ¿no? Algo así, pero pantalla a pantalla. Aquí no llevo ni de coño. Wonderboy ya tenía su scroll. Hombre, está bien, pero los gráficos no es que sean mejores ni peores. Es que para mí los gráficos son confusos. Algunos sí. Por lo menos en las minas te los comes porque no te das ni cuenta, aunque parpadee. Que además las cabronas, si no te das cuenta, se mueven. Aunque no se son minas. Sí, sí, pero muy poquito, pero... Sí, sí, pero cuando parpadean ahí se dicen, me muevo. He cogido la moneda y gas de power. ¡Cuidado! ¡No! Ahora... ¡Dios! He salido del otro lado. Como para que no palmen más, Juange, venga. Pues el juego tiene su gran dificultad. Hostia, cuando pego un megagrito, mato lo que haya en pantalla. Sí, pero bueno, esos los tienes muy limitados. Si tenía uno y lo he gastado ahora que había un enemigo. Los cangrejos además tienen cuidado de ponerte en el... Bueno, ya te vi que más muerto. Que los cabrones como que saltan. Intentan salir del pozo. Que además como es aleatorio, el tío es que son muy difíciles. ¡Oh, tío! Son aleatorios por completo, tío. Sí, sí, sí. O sea, y ya te digo, como en 1937 cuando caías en... Cuando te bombardeaba la parte superior y caías abajo, que no había puñetera manera de subir. No sé si te acuerdas. Sí, 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 sí. Pues claro, es el mismo autor. Pues yo creo que dijo la dificultad parecida. Pero el juego sí, poco a poco vas cogiendo el punto. Lo que pasa es que, cosa mía, Joaquín, el área de juego está muy reducida. Sí, es pequeñita. Es lo malo que tiene. Es pequeñita el área de juego. Pero bueno, el juego en sí, ya te digo, está para mí. Me gusta, aunque es jodido como el suelo. Voy a tirar ahora por aquí, si puedo. ¡Uy! Uy, ahí he pasado ahora bien. Ahora me lo he aprendido bien. Sí, no. ¡Ay, Dios, tío! Es que sabes qué pasa. Como eso brilla, tengo un efecto ahí... Eso es para mil, para mil. Mira, mira cómo viene poco a poco, tío. Sí, sí. El bichillo se mueve muy poquito a poco. Muy poquito a poco, dices tú. El pixel me puedo poner, sí. Pero claro, aquí ya... Que me ha matado ahí, tío. O sea, me ha matado cuando a él le da la gana. O sea, yo me pongo aquí y me mata cuando a él le da la gana. Sí, cuando mira para allá, no te mata. Pero cuando mira para... O sea, cuando mira para la derecha, cuando mira para la izquierda, sí te mata. Porque si te fijas, ocupa un poquito más. Lo ha pasado ahí, ¿eh? ¡Cuidado que me tira! ¡Pero esto qué es! De aquí no paso, de aquí imposible pasar. Y dinero, y jabalís, y de todo. Este señor ha dicho, no puedes pasar. Literalmente. Bueno, no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. No, el juego no ha estado mal. Pero le va a limitar eso. El espectro gráfico lo va a penalizar mucho. Bueno, pues nada. El juego, por cierto, realizado con el MPAGD, que pregunto yo a la gente del chat y a ti también, Joaquín. El MPAGD está dando muy buenas paredes gurú, está dando muy buenos juegos en Spectrum. Para MSX, ¿es algo que se esté usando dentro del panorama nacional? ¿O es algo que, por decirlo así, todavía está en beta testing? El MPAGD que supongo que vendrá de Spectrum. No, están sacando cuadrillos ahí, utilizando la herramienta. Claro, lo único que tienen ya como en Spectrum, pues tiene sus limitaciones. Ahora, todo lo que se aprendió en Spectrum, pues se puede trasladar al MSX, porque al principio ya sabes que cuando salió el MPAGD en Spectrum, pues eran todas las plataformas muy parecidas. Bueno, pues... Y ahora, pues claro, van sacando cosillas con la MPAGD de MSX, en verdad. Bueno, Joaquín, pues tenemos aquí el siguiente, que es el de Fuset, y leemos aquí... Leemos aquí para que la gente lo vea, ¿no? Leemos aquí que es de Fuset y dice... Status disqualified from competition for undercrédito de use without permission del original autor. Ya estamos. Sí, pero bueno, este es nuestro amigo Gasparrini. O sea, Andrea Gasparrini, el fusilador de gráficos, de músicas, de largo, etcétera, de cosas, de código en este caso. Y qué quieres que te diga. Tiene los juegos muy básicos. Y tanto en MSX1 como en MSX2, porque también sacó varios en MSX2 aquí este año. Y es que... ¿Cómo era esto de pulsar control, tío? El dejarse el control pulsado cuando reinicia. Pero le deja el control izquierdo. Sí, el control izquierdo. ¿Y lo suelto? No hace falta. Es que yo lo dejo pulsado, tengo el botón pulsado, y ahora me va a decir lo mismo. No debería. Diegurru, un año con nosotros. Muchísimas gracias, tío, por el soporte. Sí, pero mira, no chuta, no arranca. ¿Este qué era? No, este era DSK. DSK, claro, DSK. Yo la arrastro y me dice cargar la versión inglesa a la versión italiana. Le doy a la italiana y hago lo mismo. Le dejo el control pulsado. Claro, para liberar. ¿Qué tienes MSX2? Prueba en MSX1 con la Brasil. De fusi y cargamento. Ya está. Lo vemos en italiano. Se acabó. No pasa nada. Lo ves en italiano, lo ves en inglés, lo ves en arameo. Es lo mismo. Es un dolor. Pronto. Sí, tienes que coger las bombas. El dinero es... Yo es que soy un peseta, ya lo sabes. Yo tengo que coger la del partner siempre. Sí, sí. Pues esto es lo mismo que el Bomberman. Lo mismo que... Pfff. El Backman. Se ha comido muchísimos... El André Gasparrini se ha comido muchísimos juegos parecidos. Con una estética parecida. Fusilando músicas. Fusilando códigos. Fusilando gráficos. El... Es que... Ha hecho... El scroll es doloroso, dice el bueno de Rolando. El scroll es doloroso hasta para... Para todos. Para todos. No solo para los MSX1. Para todos. Es que no... No lo puedo considerar ni scroll. Porque hay juegos de MSX2 que salió... Que sacó aquí GameCans Entertainment. Iguales. O sea, con el mismo... Yo creo que lo que pusieron toda la carne en el asador, Joaquín, con la música. Sí, pero yo creo que si te pones a investigar... Capaz que ni es suya. No, no. Capaz no. Seguro. Me juego algo, ya te digo. En el anterior que era el... Creo que era el Madhouse. No. Sí, el Madhouse. Que es para MSX2 del Gasparrini. Es la tonadilla del Shin-Chan. O sea, la intro del Shin-Chan. Pues ahí tienes la tonadilla. Hostia, el mismo escenario. Qué cutrada, tío. Sí, sí. Olvídate. Puede sacar el juego, eh. No es Gasparrini Game. O sea, que... Yo creo que si lo comentas en privado a Araubi, te voy a decir lo mismo. Saludo para Araubi, eh. Que ha declinado. Gentilmente, por cierto. Sus cosas tendrá que hacer, obviamente. Pasar por aquí. Y Elric. Que no viene nunca y está a punto de venir hoy. Pero bueno, también tenía sus cosas y no ha podido venir. Bueno, pues descalificado este de Fuse. Ya han visto ustedes por qué, ¿no? Vamos a ver con el siguiente, que sería el Mind Command. Sí, bueno, de Ferrique. En este caso, es el inicio de una trilogía que sacó en esta MSXD. Pues tampoco lo tengo, tío. Está muy fatal, Juanje. Ay, la madre. Espérate otro paso. A ver dónde está el... No lo tengo, tío. Esto no tiene sentido de que no los tenga todos, hombre. Bueno, voy a quitar esto porque ni la música ya, ¿verdad? O sea, que ya... Sacamos el... El piquete y reseteamos. Esa es puñeta. Y nada. Ahora me tiene que pasar, Juanquil, un arroz. Estamos como los viejos tiempos, tío. Vamos a poner para recordarlos, hombre. Es verdad el detalle que se ha fijado Don Carlos, que dice que la tienda ha mezclado italiano, inglés y japonés. Cuidado, ¿eh? Yo creo que si te pone un poco más, mezcla más. Es que... Es un... Vale, vamos. Gasparri ni modi. O sea, en otros juegos también es que es muy parecido. La dinámica es muy parecida, pero es que es muy, 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 muy regulero. Número 11, MSXD. Lo tengo aquí. Pues nada, pues a ver si... Dice JSKP lo... Porque el código copiado era así. No, no, no. No, 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 no. Da igual. Los juegos de Gasparri ni del Gamecast Entertainment son malos o lo siguiente. Bueno, pues aquí tienen la... Que ya saben que vamos a poner toda la ficha. La ficha de este Mind Command. Juego de acción. De Fred Rikke, MSQ-1 16K. Destruir el mundo. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver si lo sé jugar o no lo sé jugar. Porque ya estaríamos en el rango de esos juegos que no me suenan, Joaquín. No, este es muy facilito. Es como el misil de Command, pero en vez de con misiles, pues tienes que poner minas voladoras. Minas voladoras. Para que se junten los rayos ahí. Exactamente. O sea, que yo haga kit douche y ese señor lo ha esquivado. Sí. ¿Y ahora esto que me sale? Vemos la ficha. Yo estoy viendo la ficha. No sé lo que está saliendo. Ah, perdón. Gracias, que la gente del chat no está atenta. Ha matado a uno y ha salido de la ficha. Ah, lo que te queda de bases vivas, lo que has gastado y bueno, y creo que ya has pasado. La primera fase es una mierda. O sea, la primera fase sería un Simber. Sí, creo que sí. No sé si es un Simber o casi nada. El rollo es buscar... Hostia, que se mueven. Sí, sí, sí. Y van haciendo S y tal. Lo único que tiene es bastantes minas. El perro este... ¡Ah! Porras. Hombre, le puedo poner aquí un cómite de bienvenida. Si tengo bastantes minas, hago así. Lo tienes arriba. El número de minas. Ha pasado. Sí, tienen un patrón, J. Gaspelo, pero yo es que ahora mismo no lo pillo. Sí, tienen un pequeño patrón. Cada uno va cambiando. Yo ahora y tú. Sí, sí. Y van aumentando dificultad. Al final es el típico juego que vas a perder en algún punto. No está mal, está entretenido, ¿eh? Sí, sí, sí. El juego está chulo. Está... Bueno, es un jueguillo sencillote. De los de partida rápida. O sea, tampoco le pides mucho más. Se van a pasar a los dos, tío. Lo único que hizo el autor, el Frederique, es que es el primero de una trilogía que va... Se van uniendo entre ellos. O sea, te van contando una historia y entre ellos, pues, cuentan una historia global. Puto. Hombre, ya cuando salgan dos o tres, cuidado, ¿eh? Sí, pero aún tienes bastantes minas. O sea, tienes arriba el número de minas que te van quedando, el número de bases que haces... Hombre, me está diciendo que tengo 110 minas. Entonces hago así... Lo tengo que matar. ¿Sabes? O sea, si voy arrastrando, tío... O sea, si puedo poner todo esto... Claro. Sí, sí, pero bueno, ya te digo. Al final la dificultad hay enemigos que se van al mismo hueco donde pones la mina y cosas así. Al final es el típico doleadas, que al final ya es para morir en algún punto. Pero tengo, tengo... Bueno, el asmo, evidentemente, si estoy haciendo eso, tarde o temprano se me va a acabar. Eso está claro. Y no tiene... No te rellena... Creo que me está rellenando seis por cada way completada. Sí, más o menos. Entonces, pues, lo tienes que calcular. Además, también puedes calcular que las bases no te las reviente. En el suelo o el suelo. Ah, bueno, que si cae en el suelo, bien, ¿no? Sí, sí, en el suelo te importa nada. Lo importante son las bases. Buah, ahora venían cuatro ya, tío. Atiende. Fuck me, tío. Ahí tienes, ahí tienes que... Ahí tienes que sufrir. Ahora ya empiezas a sufrir. Por muchas miras que tengas. Chua. Ahora han impactado dos. Y vaya yo, todo chulo, me vaya a comer. Claro, el juego, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo me quedé sin amor? Claro. El juego... Es que te das cuenta más adelante porque es una pequeña historia. Guau. Joaquín. El rosa este, tío. Muy buenas, PJ. El rosa está un poco mal elegido. Sí, es un poco rosa dolor. Rosa más day esto, eh. Oye, esto... También te digo, esto me da para Retro Semana Simber, eh. Ay, pues sí. Mira, es que es un juego sencillote y, oye, sabes que al final vas a morir. Sea como sea, vas a morir. Espíritu arcade, 100%. Sí, sí. Misiles comas, pero con minas. Oye, el juego como idea está chulo y está bien. Ya no tengo balas. El rosa espectrum de ¿qué te quejas? Dice por el bueno de J.K. Pero gracias, como siempre, Retrovicie por los bits. Hostia, que me quedan cinco balas, pero qué va, tío. Esto ya es una, dos... No, ya no me queda ninguna. Me quedaban cinco. O sea, que ya... Ahora que tengo que verme morir. O sea, cada vez que le doy el espacio, como no tengo bala, es verme morir. Exacto. Qué desastre de Retrov esto. Bueno, de momento... O sea, al final vas pasando fases y fases y fases, eh. O sea, que... Con la tontería. Bueno, pues ahí tendríamos el score Simber, que son de 14.907 puntos. Y no tiene más, ¿no, Joaquín? Sí, no tiene más el juego. El juego es así, sencillito. Es un juego bastante... Por lo menos a mí me dio unas horillas de diversión, eh. Es un juego entretenido. Muy entretenido. Bueno, pues pasaríamos al siguiente después de este Mine, que no Missile Command, y nos vamos con el siguiente. Vampire Slayer, Joaquín. Muy bien. Aquí tenemos a Ivan Benmont. O sea, ya ves que es una pequeña reseña al Castlevania. Pero bueno, en vez de ir con nuestro látigo, pues vamos con nuestra ballesta. Fuego para comenzar. Simsoft 2022. Vamos allá, ¿no? Sí. Tienes dos disparos. La espaciadora y la M, que es la reliquia. La reliquia es eliminas todo en pantalla. Tienes que ir disparando como si no hubiera un mañana. Autofire, total. O sea, dejas pulsado y te disparas ahí a los bichos. Y entonces cuando mata al bicho, abres la puerta. Y ya puedes ir tirando por la puerta que tú quieras. En principio, pues recto. Después, pues ya se te abren más. Es limpiar la pantalla y saber más o menos qué... Qué pantalla, o sea, qué fase puedes escoger. Porque hay que hacer el mapeado. Eso hay que ir apuntando. Y tienes unas reliquias que puedes recargar el número de reliquia. O sea, las cruces que te aparecen ahí abajo, que es limpiar la pantalla. Y también tienes otros iconos que son para recargar lo que es la energía. La energía se va gastando con el tiempo. O sea, no te puedes entretener en mirar mucho la pantalla. Y la pantalla es limpiarla lo más rápido posible. Que me he quedado sin... A mí, ¿por qué me baja la energía? Es por tiempo. Es como si fuera el tiempo. Tienes que ir buscando las reliquias que te dan la energía. Si te fijas abajo, a la derecha, tienes el mapa que vas haciendo. Por donde te vas moviendo para que te hagas una pequeña idea. Porque hay a veces que a lo mejor te confundes y tienes que volver para atrás. Y es una pequeña dificultad que tiene. El juego está bien. No es que tiene mucha... No sé cómo decirlo. No tiene... Aquí hay mucha gente, Joaquín. Ah, sí. Pues utiliza la reliquia. Por eso tienes... Hay cinco reliquias ahí abajo. La M. Para limpiar la pantalla. Muy buenas para Santanay. Dice J. Caspero si yo siempre voy a la derecha. Bueno, depende. ¿No hay nada que me recargue la energía, Joaquín? ¿Esto va a ser así siempre? Sí, sí, sí. Hay unos iconos que te recargan la energía. Y otro que son las reliquias. Va recargando una energía de reliquias. Pero lo que es la dinámica siempre sigue. Es limpiar la pantalla de enemigos lo más rápido posible. Antes de que te quedes sin energía. Claro, pero ahora, por ejemplo, esto que es una reliquia. Sí, la cruz es la reliquia. O sea, hay uno que parece una... Una... ¿Cómo se llama? He venido a esta pantalla para nada. Porque no tengo salida. Se puede decir que sí. Perfecto. Y es lo que tienes que ir apuntando. Hasta llegar al final de la pantalla. O para enfrentarte al jefe. La música ni tan mal, ¿eh? Sí, está entretenido. Vigila tu vida, Sosimber. Sí, vigila tus vidas exactamente. Perdiste la energía, una vida al carajo. ¿El enemigo va a estar siempre en el mismo lugar, Joaquín? Cuando en la misma pantalla, sí. No, no, no. El enemigo final. El que tengo que matar para pasar de nivel. En la primera, ahora, en la primera oleada, sí, están siempre en el mismo punto. Puedes ir por la izquierda o por la derecha. Le das más o menos vuelta. Mira, caso de tu culo, tío. Me toman la reliquia. Hombre, original que tenga el mapa, Joaquín. Para más o menos que tú sepas exactamente por dónde vas. Sí, no, el juego está... Tiene sus puntillos de... Oye, los detalles. Tanto la bomba, como de amarlo. En vez de reliquia, de amarlo bomba para limpiar la pantalla. Como el autofile, que es un detalle. Porque eso no te ibas a dejar los dedos. Y lo que es el mapa, pues mira, es un detalle también interesante. Muy buenas para ti, Gris. Bienvenido. Jo. He fundido la reliquia con el lobo. Este será el boss, ¿no? El primer boss, sí. Jo, ya está en... ¡Ay, porras, tío! Está haciendo bien. La energía, la energía. Lo malo es la energía de este juego. ¡Ah, muere, como bellaco! ¡Bien! Y ahora por aquí pasaré de nivel. ¡Bien, Juanje! Los peores oposentos de las escaleras mientras tus ojos se acostumbra a la oscuridad. ¡Jol, celebro! Oye, nos metas gustando este juego, ¿eh? No, nos metas gustando este juego, ¿eh? Está chulo. Es un poco chulo. Lo único que... Los patrones son muy básicos. Eso es lo malo que tiene. O sea, lo malo. No lo puedo ver cómo decirlo. Es el mayor hándicap que le puedo ver. Que los patrones son muy sencillos. ¿Operation Wolf meets Attic Attack, esto? Bueno, hombre. Sí, más o menos. ¿Operation Wolf meets Attic Attack, no? Sí, bueno, vale. Yo toco una vida. Sí, eso es una vida. Y después hay uno que parece un libro o una tumba y es la energía. Son los tres iconos que puedes encontrar. Los iconos de vida y tal, Joaquín, entiendo que son también random. Tú te haces tu mapita. Siempre se repiten. Por lo menos las partidas que yo eché siempre se repetían en el mismo mapa. La energía, tío. Eso me ha venido como de al culo. Nada más que por eso. Es que no sé cómo llamarlo eso. Libro, tumba, no sé. Un cacho jamón podrido. Grande, tío Gris, ahí. Por el apoyo. Sí, señor. Buenos esos bits ahí. Me ayudan siempre. Ya lo saben. Dicen por ahí a Saco Paco si... Bueno, Saco Paco no sé si es el que es el autor del juego, por cierto. Porque es que se lo conoce. Anda, mira, ahora están todos limpios, Joaquín. O sea, yo voy para atrás y está limpio. Sí, sí, sí. Lo que has pasado, limpio está. Por lo que a lo mejor si llegas a una fase con la que tienes la energía a tope, pues dejas la energía y dices ya volveré cuando la energía está un poquito más limitada. No sé si será Saco Paco, Joaquín, el autor del juego, que está ahí dando pistas al bueno de Call of the Green. Pues si es Sean Soft, yo por lo menos la... Sí, lo hizo él. Pues nada, pues fuerte el aplauso, ¿no? Porque está gustando, ¿no? Me faltó un grafista, dice. Y es el primero que he hecho. O sea, pues el juego ya te digo. Está muy chulo. Pues le vamos a dar tremendo aplauso al hombre, ¿no? Pues sí, pues sí. Se lo merece. Oye, pues está gustando. Está gustando de la gente. Pues nada, tío. Si algún día quieres hablar de tu primera producción, aquí tienes tu casa, muchacho. ¿Quieres venir? Pues tienes múltiples maneras de dar conmigo. Está bien, Joaquín. Y la verdad es que... Dice, el tema gráfico a mí no me disgusta tampoco, ¿eh? No. Tanto los esqueletos como los enemigos está bastante bien conseguido. O sea, no... No, está bien. También el cambio de fuera a adentro está muy bien. Oye, ya que está saco Paco ahí nos podría decir cuántos niveles son. Ya por curiosidad, si quiere hacer el spoiler. Oye, pues mira, Juan, que son 18 niveles, 3 niveles, 6 niveles. Por lo menos para saber dónde estamos, tío. Contar más detalles y que él ya puede ser. 6 niveles. Oye, pues 6 niveles ni tan mal, ¿eh? Sí, sí, el juego está, ya te digo, el juego está chulete. Y lo que, como te decía, algunos patrones que de los enemigos es el handicap que le veo. Pero nada, nada más. El resto gráficamente está bien. O sea, bien. El juego, bien. Un juego entretenido. Aquí viene a palmar. Menos mal que me ha salido buena partida estando ahí el autor, ¿eh? Sí, sí, sí. Por lo menos has pasado bastante ya al nivel 1 y... Entiendo que saco Paco ha puesto ahí un enlace. No puedes poner enlace, pero no por nada personal. Sino porque solamente pueden poner enlaces VIPs y moderadores. Si tienes algún enlace, pásaselo a alguien. A Freakinautas, por ejemplo, por privado. Freakinautas se encargará de poner ahí cualquier enlace que... No, no, no me pida disculpas, hombre. Es una cuestión de moderación. No pasa nada. Simplemente saco Paco es para que no todo el mundo venga aquí poniendo enlace a casco porro y me pongan enlace a páginas extrañas, ¿sabes? Pero yo encantado de que tú pongas ahí y se lo mandas por privado a Freakinautas y Freakinautas, que es VIPs o moderador, lo pone sin ningún problema y estaremos encantados de... Y si no, si me dices que ponga el enlace de la MSXD, lo pongo yo ahora mismo de la ficha de tu juego, en la gente podrá encontrar, ¿no, Joaquín? Lo que necesite, no es nada personal, saco Paco, solo faltaba. Ahí tienes el enlace, ¿vale? Tanto en el enlace de la MSXD aparecen las tres versiones. O sea, en inglés, portugués y en español. Si tiene su página de dicho donde la gente le pueda dar su propio humor, pues que la ponga ahí también, ¿no? Ningún problema. Bueno, pues entretenido. Dice que la ha encontrado un grafista, Joaquín, pero yo tampoco lo veo perro. A ver, para ser... La primera producción, ¿qué quieres que te diga? Oye, ole tus huevos. Por lo menos es original. Sí, sí, es diferente. No hay muchos juegos de este estilo en MSX. ¿No? ¿Ninguna parte? Tenemos, sí, tenemos el Contra 5-6, el Police Academy, y así disparos de este estilo tampoco mucho más. O sea, seguro que en alguno me olvido. Pero que yo recuerdo así. Ahora, un par de juegos. Tres, cuatro, ahora en máximo. Y oye, es bueno. Bueno, pues enhorabuena para... Enhorabuena para Saco Paco, si se sume con su nombre. Sam Bean, ¿no? Joaquín, ¿era? ¿El qué? Perdón. El título, bueno, el estudio con el que ha presentado el juego. Sensoff, Sensoff. Ya te lo pongo otra vez. Sí, no me acuerdo, tío. Es que ya he abierto la ficha del siguiente, que es el Global Ordinario. Simsoft. Sí, sí. Bueno, mi pronunciación del inglés es un poco... Pero sí, Simsoft. Nos vamos con el siguiente. Este es el Global Ordenance, que no sé si conozco o no conozco. Tenemos aquí la ficha. Este sí es un juego raruno, tío. Sí, a ver, lo que te decía. De Ferrique. Tú explícame, porque yo aquí seguramente no sepa hacer nada. No, no. Tienes que entrar en la guía sí o sí. Yo hice poco o menos. Es un juego que se hace todo por código de comandos. Continúa el Mini Commands, que supuestamente el Mini Commands te destruye, bueno, supuestamente no, te destruyen las bases y entonces te metes a una antigua estación de defensa y tienes que proteger el mundo de los ataques del enemigo. Y a través de todo el código de comandos que te aparece en la guía, que necesitas imprimírtelo porque lo vas a tener al lado, porque de memoria, yo mal o peor. O sea, es un juego joío, no, lo siguiente, porque necesitas todo lo que es escribir. O sea, puedes decir que es una conversacional, pero a través de código de comandos. Código de comandos, o sea, que no estaríamos hablando de llévame aquí, llévame allá. No, 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 no. Es todo código de comandos. Pues inicialite, iniciate para iniciar la consola. Después, espérate, a ver, que lo miro. Es que no tengo ni vídeos que poner. Es que es jodido. A ver, el primero para, a ver, inicializate, o sea, inicialice. Initalice. O sea, yo le doy a start y me sale esta pantalla. Sí, que tienes que, es que en teoría tienes que encender la consola. Inicialice para arrancar. Y entonces después, pues tienes chorrocientos para, tienes un sensor a la derecha, a la izquierda, perdón. Tienes una interfaz que te aparece los enemigos, un mapa del mundo. El juego es complicado, pero como el sol. A ver cómo eras. La siguiente. No me deja pedir ayuda. Si haces de RTC, puedes mirar una dirección. M-A-G-N, puedes aumentar. D-I-S-T, te manda a la distancia o el estatus. Uf, es que es complicadísimo. Necesitas un... A ver, espérate. Yo, con todo mi cariño y respeto, hostia, tío. El juego tiene pintaca, pero como dice por ahí Don Carlos Peregrín, si tengo que... Estarías jugando a juegos de guerra. O sea, para que tengas una pequeña idea, pero con código de comandos. Pon Wargeath 2. Así tal como sonaría. Guerra, cabeza 2. Wargeath 2. Vale. A ver si aparece ahí. No, separado el 2. Un no command Wargeath 2. Pues aquí lo estoy. Wargeath 2. Sí, lo estoy viendo. Lo he escrito bien, ¿no? A ver, espérate. Vamos a poner el... Escúchame. Vamos a poner el... Vamos a poner el manual. Sí, no, puedes ponerlo. Está en PDF y el manual... El manual tiene todos los comandos en verde y te lo explica perfecto. El manual te lo explica perfecto. Son 29 páginas de manual. O sea que... Que le guste la lectura, ahí lo tiene. Yo no lo siento, pero... Es un juego que... Sí, estoy en meterte en una colonia espacial y ser tú el responsable, como decía alguien por ahí, el Capitán Juangel. Sí, sí. Es que te metes en una colonia... Bueno, una colonia, una estación de defensa y tienes que controlar y evitar con misiles que te fundan. O sea, mira, todo lo que... O sea, a partir de la página... Bueno, ya hemos puesto el Initialice, ¿de acuerdo? Sí. Y en la página 4 ya tenemos ahí DRCT más GN distancia... No, ahí te lo explica. Sí, pero para una persona que quiera echar un rato, salvo que le guste mucho este tipo de juego, te tienes que tener un glosario, Joaquín. Sí, sí, no necesitas el manual al lado. O sea, tienes que imprimírtelo o hacerte las teclas, o sea, las combinaciones de teclado, apuntártelos, porque si no te vuelves loco. He mirado si había algún gameplay, no he encontrado, y entiendo que no haya ningún gameplay. Yo aprecio mucho estos juegos y, de hecho, no tiene pinta que yo los vaya a jugar, porque una cosa es que tenga yo una serie de comandos, 15-30 comandos, pero es que aquí estamos hablando de 29 páginas de manual donde algunas cosas pueden ser intuitivas y otras son las que le ha salido a este señor autor de su santa sea la parte. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta que aprenda a jugar el juego me va a llevar horas. Sí, sí, para aprender a jugar es que un par de horitas mínimo, aprenderte el manual y unos comandos, tienes que memorizarte unos comandos. Estamos hablando de que después voy a tener que consultar datos u hojas de estadística like this, que esto puede ser que mole mucho a mucha gente y se la ponga como un botijo, pero... A ver, es un juego de nicho. Eso es un juego de nicho. Estás jugando, ya te digo, a juegos de guerra, a lo que es la película, a juegos de guerra, pues aquí tú estás jugando en el ordenador, más o menos, pero... es complicado, sí o sí. Juan Gempolla, sí, en eso estaba yo pensando ahora, en sacarme una oposición de la secta. Estaba pensando en eso. Como concepto, el juego está... Una pena, porque tú sabes que estos juegos de los inversacionales después en la MSXD le dan por el ojete. Sí, no, pero bueno, es una manera diferente de hacer una, por llamarlo de una manera conversacional, porque no es conversacional, bueno, no sé, es como el caro, no siquiera derecha utiliza aquí, utiliza allá, pero es un juego, yo creo que bastante, complicado y hombre, complejo, que el problema que le veo al juego es la complejidad. No, el nicho lo mejor dice Neo, qué perro. Bueno, pues pasaríamos al siguiente, le damos la enhorabuena a su autor por tremenda idea arriesgada y si alguien lo juega, se estudia el manual y tal, porque supongo que nada más que una versión, Joaquín, que es la inglesa, pues ya... Sí, sí, no hay nada, no hay esa versión, pero bueno, el juego, ya te digo, como concepto, está muy bien, el juego en sí, la idea está muy bien, lo único que... para mí no es. No, para mí tampoco. No me va a marcar aquí el moco de esto lo voy a jugar yo y sí, ahora mismo una polla. No. ya. Peas y varitas, peas y varitas, porque decía por ahí Carlos Perrín que es para gente de un paladar fino, nos vamos con Plastic y este creo que tampoco me suena, Joaquín, háblame de él. No, Plastic, pues eres una estrella de mar que tienes que coger los plásticos que te dé la contaminación que hay por el fondo del mar, tienes un turbo que te hace ir más rápido y llegar a lo más profundo que puedas. El juego es muy chorra. El plástico lo recoge y los elementos tóxicos, el power también lo tienes que coger para quitarte la magia y el autor es Z80 Asmer que si te acuerdas es el que hizo Bok Worm. Bok Esponja ya, aquí estamos. Sí, pues es similar a este. Un Bok Esponja en este caso, el otro era un gusano también, flotante. no, el juego es muy... Que en la estrella de mar dices que es una estrella de mar porque te lo dicen instrucciones porque si no, no te das cuenta siquiera. Everything's gonna be alright. La música es que todo va a salir bien. No se preocupen. Sí, tienes que evitar los puntitos, los tienes que evitar que te den en el centro porque si no, te aumenta el daño y recoger lo que es el trash, que es la basura, el toxic y el turbo. El turbo es para que puedas moverte más rápido y la P no me acuerdo para qué era, la verdad. Lo siento. No es un juego que le diera demasiado. Este que hizo uno de gatos voladores hace años, comenta por ahí, J.Caspero. Un gusano. Un gusano volador. He cogido la P pero no sabemos para qué vale. Cojamos la basura. Yo creo que era para quitarte el daño. El daño es los plastiquitos estos que te van subiendo los puntitos te aumentan el daño y cuando llegas al 100%. ¡Mantira un corazón! ¿Cómo te quieren? ¿Y se va a parar el juego? Sí, ha muerto porque te lleva al 100%. Abajo a la izquierda te aparece damagia, te va a hacer el daño y eso cuando llegas al 100% pues muerto o matado. Es un juego, no sé. El juego que Greta Zanberg estaba esperando por aquí. Pues todo para ella. El juego ecosostenible, el juego de la Agenda 2030 que este juego lo va a petar en ciertos ámbitos. ¿Qué se han fumado los dos últimos autores? ¡Que rule! Dice por ahí Trantaxi. Hombre, el otro, yo sí que no le tengo quejas. Yo te digo que el otro es una fumada pero como decía Carlos Peregrín para gente de paladar fino también te digo. Eso ya son Esteban Taxi de las caras. Esas cosas cuestan los dineros. No es para gente de barrio. Esas cosas cuestan los dineros. Así argan Esteban con las naves. Por lo menos el otro tiene bastante más trabajo que yo creo que este. No, el otro tiene pintaca pero para alguien que le quiera dedicar un tiempo. Sí, sí, mucho tiempo. Mucho, muchísimo. Mucho tiempo. Pero el juego en sí yo creo que es un buen juego. Este no. Este lo siento pero no. Yo no lo sabría hacer pero para mí no es un juego que digas voy a volver a jugar alguna vez en mi vida. No, este es un juego de que ya lo he probado y ya está. Bueno, pues Whiskey a dormir. Nunca mejor dicho. Vámonos con Happer Boy. Hombre, Gasparini Power. Gamecast Entertainment. Aquí pues tenemos que atravesar... ¿Por qué no lo tiene el panje? Otro más. Espérate. Otro más. Esto es un desastre de Happer Boy, ¿eh? No somos dignos, vamos. Pues no, no lo tengo. Happer Quest. No lo tengo. Va para ahí, va para ahí. Ahí te va. Pues tenemos que recoger los diamantes no me acuerdo si estaban abajo, creo que sí y llevarlos a la parte superior a caja fuerte. O sea, recoger diamantes y llevarlos a caja fuerte. Ya te dije en la descripción como una Game & Watch. Para mí una Game & Watch me ha divertido bastante más que este juego. Ya estamos otra vez con los controles. Gasparini, Gasparini System. ¿Otra vez, tío? ¿En serio? Sí, sí. Yo creo que tienes que dejar en el control una pinzita ya puesto y ya está. Para los juegos de este y otros señores, ¿no? Sí, sí. De este. Ah, de este. De este, de Gasparini. Game & Watch Entertainment. Es dolor puro, duro y absoluto. Levanto el control ahora, supongo. Sí, debería cargar, pero no quiere. No, no está por la labor. Entonces, ¿túo que poner MSX1? Sí, con el MSX1 versión Brasil no sueles tener problema. Voy a probar una vez más y si no me sale lo de pulsar, suelto el botón rápido. Ahora. Cosas de, las cosas del directo. Bueno, Hopper Boy, vamos a ver lo que me ha contado aquí. Si esto de ser una, como has dicho, una Game & Watch. El Chouache, cuidado, que me da la vida. Muchísimas gracias al bueno del Chouache, que pone un poquito de color hoy, junto al bueno de Neo, con esto ya, madre mía, el yo que nos salió barático. Muchísimas gracias, Chouache, muchísimas gracias al bueno de Neo Tech, que hoy también, muchísimas gracias, tío. Vamos a ver, me muevo, izquierda y derecha. Sí, puede solo atravesar para abajo las plataformas, creo que son las rayadas, y es esquivar los bichejos, cogen llamar, para arriba, podéis subir para arriba lo mismo, o utilizar, creo que para arriba o podéis utilizar la puerta. Vale, esto es como el Lendless Flower, no sé qué, no sé cuánto, que salió para todos los sistemas. Sí, pero bueno, más cutre. Más cutre, bastante más cutre. ¿Me voy cuando coja todo? No, tienes que llevar el diamante a la derecha, tienes que recoger cinco diamantes, a la derecha, la caja fuerte, ese símbolo es una caja fuerte, y ahora te aparece este diamante y a volverlo a coger, cuatro diamantes. Si no tengo efecto Pac-Man, que me vaya por un lado y aparezca por el otro. No, tiene solo la ayuda de la puerta, la puerta es para, creo que solo de subida, no recuerdo, sí, creo que de subida, una vez recoges un diamante puedes utilizar la puerta. Tenemos tiempo. Joder, es que esto carácter a carácter es muy doloroso, tío. Doloroso lo siguiente, ya te digo. Porque si tengo que coger cinco, Joaquín, es que ya te pone la excusa de que es una Geek & Watch, para que veas que es carácter al carácter, ahí está, taca, 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 taca. Y el chua te dice, se parece al personaje de Bachman. Sí, no, Gasparini mode, de reciclado de personajes. Sí, no te preocupes. Y los bichejos, estos sonrientes, si te pones a buscar en juegos de MSX lo encuentras seguro, porque no me acuerdo ahora, pero me suenan un huevo y medio. Y es que Gasparini es el que reutiliza enemigos, personajes principales, le cambia de color un poquito y ya está. Verás, Joaquín, te voy a decir una cosa, bueno, a ti al chat, ¿no? Estos juegos de pantalla única que tanto le pueden molar a Neo, que yo lo puedo entender, a mí también me molaría si tuviera un mínimo, y en este caso me refiero a un mínimo de velocidad, lo molan todo, pero si yo, ya en la primera pantalla, Joaquín, independientemente de que sea más o menos complicado, que no lo es, por lo que estoy viendo, me pego tres horas, tío. Ya, no, ya te digo, es un juego de Gasparini, en que se ponga a investigar un poquito al autor, pues ya va a ver que sus juegos tienen una dinámica similar, son juegos aburridos. O sea, tú me puedes hacer, como dices tú, una Game & Watch que tenga tres, cuatro, movimientos, cinco, pero es que me está diciendo una Game & Watch donde tengo que bajar y subir, subir y bajar. Y ya está. Voy a subir y bajar como yo quiera. Como decía aquel, ¿no? Hay que saber, subir y bajar, ¿no? No exprimen las capacidades de la máquina. Está Respergo en muy modo 7, ¿eh? O sea, ahora tengo que hacer la misma mierda en la misma pantalla. O sea, he hecho la pantalla y ahora básicamente en la misma. Sí, sí, ya está. Ahora en vez de cinco diamantes son siete. No es el caso que dice J. Caspelo, ¿verdad? Que sea un chaval de 12 años, ¿verdad? Ya un señor que los tiene canosos, ¿no? Ya tiene, sí, ya tiene su edad. No es un chavalito, no es que sea su primera producción. Si es un chavalito su primera producción, conde sus huevos. Pero no, ya lleva sus años en la MSXD, que tiene una buena colección de juegos y antes salía como Andrea Gasparrilli, después salió como AG Software y más adelante como Gamecast Entertainment. pero como muchos de esos juegos fueron cancelados, eliminados, o como quieras llamarlo, de la MSXD porque se ha fusilado código, músicas, personajes, pues entonces pues iba cambiando de nombre. Ahora está como Gamecast Entertainment, más adelante estará como, no sé, otro, el aburrido italiano. Lo saco, lo saco, lo saco, el cartucho, el disquete o lo que se llame. Mámonos con las Boots Rats, la rata. Sí, ahí te pasaste el Attack of the Pest y Robots, que es de MSX1, pero claro, es MSX1 dopado. Lo tengo aquí, pero no sé si me lo va a cargar esto. Creo que no te lo va a cargar. Creo, bueno, a lo mejor sí. Prueba en MSX1, pero claro, necesita la Uber 990. es que ese me lo he saltado por ese mismo motivo. Y podría cargártelo. No sé si te va a pasar de esa pantalla. Claro, aquí se queda pillado, pero esto no es MSX1, esto es Frankenstein. Sí, es Frankenstein, es el MSX1, pero claro, dopado, con la gráfica V9990, está en la Opla, que es el cartucho de sonido, que bueno, ese lo puede tener cualquier MSX1, la V es un poquito más difícil que lo tengo en MSX1, pero bueno, el juego es el otro, bueno, de Robosoft y otro port. ¿De dónde vendría? De Robosoft. No, que dice que es un port, pero por eso digo que de dónde vendría. de Commodore. Es el juego de Commodore de 8BK del 2021, con el mismo nombre. Bueno. El Attack of the Petsy Robots. Ah, entonces ya sé cuál es. Sí, el juego... Eso lo hemos visto aquí para Commodore. Pues el juego está chulo, pero bueno, claro, es un MSX1 topado, está un poquito trucado en el asunto. En general, hay muchos juegos con grandes músicas por lo que he visto. Es algo que he comentado al principio, saco Paco, que me ha llamado la atención de todas y cada una... Esto es un simbibit, tío. Sí, Woods Rats, Game Pass Entertainment, Gasparini, otro, o sea que... Pero es que antes ha cargado, te lo digo yo a ti, de chorra. Cuando pase el MSX y ponga la pantalla azul, suelta. Vale. Woods Rats Islo Adin. Pues vamos a ver qué tenemos aquí, Joaquín, porque este sí que ha cargado. Mira, vamos a escuchar la música de algunos de ellos como este, por ejemplo, porque... Hombre, este a lo mejor, como dices tú, la tiene plagiada, pero es que mira, las músicas son muy buenas, mira. Sí, sí, los juegos que últimamente Gasparini son buenos, pero yo creo que la... Sinceramente, la saca de otro lado. Bueno, pues cuéntame qué tenemos que hacer aquí adelante. Pues salir del laberinto recogiendo llaves, comiendo helados y boles de fideos. O sea, la... Las flores son como... Bueno, sí, las flores son del People's, como dicen ahí, bueno, los arbolitos. No, son diferentes, están un poco modificados. Hostia, este tiene el mismo motor de antes, Joaquín. Claro, Gasparini. Esto ha cogido el motor de antes, ha puesto una música kawaii, las carabelas, los celebran, no hay que cogerlo, ¿no? No, no, no toca, no toca. Después la... la cara... caraca, joder. El cráneo, que va volando por ahí y a veces se te acerca, a veces se te aleja porque sí y poco más. Aquí hay personajes de People's, aquí hay personajes de todos lados. Sí, La Rata es un juego de ratones, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Es que es para MSX, está... está un poquito modificado, pero sí, que se va cogiendo de arcades, de otros juegos de MSX, los retoca un poco y ala, es un enemigo. Se ha copiado a sí mismo, ¿verdad? Como dice Carlos Peregrin, ¿verdad, Joaquín? O sea, ese ya es el nivel, copiarse a sí mismo. Cada dos por tres, cada dos por tres. O sea, si ve el Batman, que creo que fue el primero que utilizó este motor, ya está. Después dice, pues mira, es el mismo juego con el diferente personaje y que cambia un poquito los gráficos. y ala, ya está. Qué desastre de referencia, tío. Es una pena. Bueno, ¿y he pasado por la pantalla por qué? ¿Qué he cogido? ¿Cuántas cosas he cogido de qué para pasar pantalla, Joaquín? Creo que eran las llaves. Si coger un número de llaves determinadas, pues pasa de pantalla. Estamos viendo, como dice Saco Paco, hay juegos con grandes músicas, pero estamos viendo una MSX de MSX aparte, que no sé si lo veremos algún día, Joaquín, hoy no. Muy floja, tío. Yo ya te digo que lo vas a pasar mejor con los últimos juegos. He dicho que estamos viendo otra cosa es lo que venga. Te creo, te creo, pero que... Sí, no, el problema es los juegos que saca Gasparrini así, como saca 4, 5, o 3, 4 al año, dices tú, coño, la MSX de, es que tengo 30 juegos, 29 este año, claro, pero ya quitas 4 de Gasparrini, entonces ya... 4 de Gasparrini que se está copiando ya a sí mismo. El de la estrella de mar que se copió con el Bob War, porque es el mismo, pero con otro personaje y otros gráficos por medio que también se ha copiado a sí mismo y bueno, ya vas reduciendo la cantidad. Hay juegos normalitos y ya hay juegos algunos buenos. Claro, que tú ves 30 juegos y dices, wow, qué cantidad, pero si empiezas a reducir y dices, bueno, pues vale. Yo creo que el año que viene tienen que hacer una sección Gasparrini. Un premio para él hay que darle, aunque sea honorífico, ¿no? Como los Oscars, tío, antes que se muera, ¿no? Exactamente, ya solo para él y ya entonces ya después la MSX Dev para el resto del mundo. ¿Cuántos juegos llevamos visto lo que llevamos ahora de repaso, Joaquín? ¿De este tipo? ¿Del de Gasparrini? Creo que son... En total desde todas las MSX Dev. No, ahora mismo, honesta en esto. Creo que vistos ahora porque es MSX 1, tres. Pero hay otro MSX 2. Bueno, pues vámonos con el siguiente. El de MSX 2 tiene lo mismo, o sea, el scroll es horrible, da igual, ¿no? Gasparrini está metido en la cabeza de sacar juegos así con su churrera, pero es que son juegos aburridos y ya está. Bueno, Farmers Guilds, que no sé tampoco qué habrá hacer aquí. A ver, en las instrucciones te dice, tienes que contar el número de manzanas y el de... ¿cómo era? ¿El de peras o algo así? ¿Manzanas y peras? ¿O no me acuerdo qué era? El número de frutas que hay y te va a decir un número y tienes que decir sí o no. ¿Son el total que hay ahí? ¿Sí o no? Entonces, ¿es un juego de sí o no? O sea, yo he pulsado yes porque no me ha dado tiempo a contar y ahora me dice game over. Pues cuando fallas palmaste. Es un juego muy regulador de Ryo Yamamura, que no sé si es en japonés por el nombrecito. En teoría es un juego de memorización, pero es que yo tengo contado las frutas cuando me pregunta el número digo yes. Pero es que yo no veo la pregunta. ¿Cómo que no? Yo no veo la pregunta, tío, no me jodas. Te tiene que poner un número ahí en medio, yes o no, y te pone un número. ¿Dónde? Ahí pone L left end. Sí, nivel y final. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 3. Y él me dice yes o no. Y no te parece hostia, ¿no te parece el número? Pues es que ya se me ha emoción engañado. Claro, yes o no. A mí no te parece el número. Game of the, claro, si no veo. Espérate que lo hago, espérate que un momento, que lo voy a ejecutar a través de la web, como este rápido. Del file hunter este. A ver. Espera, voy a ir yo a la web al file Grimor este, ¿cómo se llame? No, es un juego muy churro. No, ya, pero a ver. Vale, ahí está. Muy bien. Perdonen si está descajaringado, tampoco. Venga, muy bien. Ahora qué. Ahora a ver si me dejáis la pregunta. Vale, contamos las manzanas y las peras. Y ahora, en algún momento dado, dirá yes o no. Pues no saber. Pues ahora, a mí, ya te digo, me salía el número en algún lado. Ahora te digo que no lo veo. Yo tampoco. Y tengo la gafa del cerca. Estoy en la web, ¿eh? Ya lo también. Yo también. Good game, dice Respergu. Qué troleite, tío. A ver, que se teo otra vez. Coño, encima. Se ha bugueado el juego. Qué desastre, tío. No, yo en estos juegos no pierdo tiempo. A ver, si el juego es contar peras y manzanas y decir, ocho, sí, no, yo ya he visto bastante. O sea, me niego, vamos. Te pone, no sé si te lo pondré excesivamente rápido, te pasa de pantalla, pero sí que te lo, sí que aparece en una cantidad y tú tienes que decir sí o no. Es un juego de sí o no. Macarra solo ve verde. 80 pulgadas. Grande. Tío, que no tiene puto sentido, Joaquín. Ay, sí, es lo que dice Pérez Grimm, que te aparece en la primera pantalla te aparece un orden en las peras y las manzanas y en el siguiente te aparece en otro orden y tienes que decir en el mismo número. Eso, exactamente. Perdón. Ah, o sea, que cuando me dice yes or not, Goti dice que has desetado. O sea, cuando me dice yes or not, sería si está todo donde estaba, básicamente. Exacto. Sí. Vale. Bueno, no, si es el mismo número, no si están todos en la misma posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, manzana, 1, 2, 3, 4, peras. Vale. 8, 4. Y ahora hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si es lo mismo. ¡Una polla, tío! ¿Ves? Ya me ha sido engañado otra vez. Es que aquí están cuatro peras y ocho manzanas. En la anterior eran ocho peras y cuatro manzanas. No, al revés. No, hazlo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ocho peras. Manzanas. 1, 2, 3, y cuatro peras. ¿Ocho y cuatro? Sí. 3 y 3, 6 y 2, 8. 1, 2, 3, y 4. Pues en las instrucciones lo que pone, que si es el mismo número de peras y manzanas. Game over. Ya he visto demasiado. Sí, sí, el juego, es que no tiene para más. Ya está. Ya he visto demasiado. Si es lo que decía Carlos, que es verdad que pasa. Tiene razón, que es así, que es así, que es fallo mío, porque yo tampoco le di excesivamente al juego. Lo reconozco. Sí, pero bueno, si ya simplemente lo que comentaba Carlos era tal cual. O sea, que tampoco tiene, o sea, tampoco creo que este tenga el manual del de nave de antes, ¿sabes? No, no, no. El manual es cortito. Y dice, pues la respuesta será no, no a todo. No, tío gris, que van cambiando, es aleatorio. Last Escape, a sequel to mind command. Este era el autor que tú decías que iba a hilar juegos unos con otros para crear una trilogía, un ambiente, un decir, hostia, que guay, oye, muy buena idea lo de decir, voy a sacar cuatro juegos interrelacionados entre ellos aunque no tengan nada que ver en su gameplay. Pues, ¿te acuerdas el del mini commands? Sí. El después, el que era el de comandos que estabas en la, en la, esta de defensa, que tenías control de comandos y como ahora te destruyeron la plataforma de defensa, pues tienes que escapar de la base antes de que, que es un búnker, que las últimas cápsulas de escape están saliendo y tienes que, bueno, te lo cuenta ahí. Y entonces, pues te va, tienes que escapar de ahí antes de que el búnker se ha eliminado. Es un, esto es un point and click, está bastante bueno, muy sencillote, no lo sé, porque no he conseguido demasiadas cosas. Ahí tenemos a Sir Arthur en el espacio. Sí, si ves abajo, pues te aparecen los iconos que es caminar, investigar, arreglar, coger, pulsar, Toma un refresco, ¿no? No puedo tomar un refresco. No, la máquina, ahí lo poco que puedo hacer, abrir la máquina, que tienes que abrir la puerta, tienes que cambiar el icono, con qué botón, no me acuerdo, eso sí que, no sé si tienes que pinchar el icono abajo, pero había un... Quiero un refresco, con un montón de vasos. Esto será pulsar el botón, Operate, yo quiero operar para sacar un refresco. Parece que está cerrado, muy bien. Sí, tienes que pulsarlo, creo que es la última. Eso es coger. Push, 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 push. Wow, esto parece que ha hecho un truco, vale, y ahora es que se supone que la he abierto, na. Sí. ¿Y ahora cómo cojo? Ahora se supone que tengo que coger con este. Get, dame un refresco. No, tienes que abrir la puerta. ¿Pero cómo? Si le da botón. Con el otro, el de Operate. Operate. Creo que era el de Operate. Y entonces te abre la puerta y ahí puedes coger un vasito de vidrio. Oh, está abierto. ¿Eh? ¿Eh? Y ahora con este. Cojo un vaso. Get. No está interesada. No, tienes que darle dentro. Ya tengo el vaso. Este es muy muy al punto. Ya tengo el vaso, Joaquín. Pues ahora ya lo siento. No he podido hacer más. Pues lléname el vaso con líquido de este el extinto. ¿No está interesado? Claro, porque llevaré puesto. Ahora tengo que volver a ponerlo de caminar, ¿no? Sí, pero tienes que coger el vaso. Si quieres utilizarlo, tienes que coger el vaso para utilizarlo con con lo que sea. Oye, esto, ojo, cuidado aquí, interesante, interesante esto. Sí, sí, es, además el mapeo es circular, o sea, puedes ir, volver, incluso para abajo también atraviesas la pantalla. El juego está bueno, bastante bien, bastante bien. Lo único que sé que necesito también aquí necesito mucho tiempo. Yo es lo poco que puedo hacer. Con esto no creo que llenemos nada. Después también hay tuberías, por ejemplo, en la pantalla de la izquierda hay unas tuberías que te pone... Aquí está vacía porque está vacía, pero las tuberías son uno de agua caliente y otro de agua fría. En la pantalla del principio te dice la fase, o sea, la puerta está bloqueada, tienes que intentar arreglarla, no sé qué. El juego, oye, cuidado. Sí, sí, no, el juego aparte te da la opción de manejarlo con ratón. Sí, que también es una opción muy chula, o sea, muy buena para MSX. Dice Macarra que la música te arranca el tímpano y se va de marcha. Bueno, hombre, tampoco es... Te digo una cosa, no sé cuán complicados serán los curles, pero Pintaza tiene esto, ¿eh? Sí, sí, pero yo le he pegado bastante tiempo y no he conseguido hacer mucho más. No sé qué hay que hacer a partir de ahora y los gameplays que he visto por ahí están aquí. Vamos a arreglar esto. No sé cómo empezar. Vamos a arreglar esto. No puedo. No puedo, no puedo. Sí, el panel de en medio tienes que intentar abrirlo también, el panel gris y tampoco sé cómo se hace o por lo menos te pone una pequeña pista de que tendrías que arreglar algo y entonces no tengo ni idea. No lo sé, no lo sé. Saludo para Pistornumber que tengo que hablar con él en privado. Muchas gracias por pasar por aquí que sos operiposo. Esto será Operate. Entonces, si puedo operar aquí, esto es perder la vida, ¿eh? Sí, además ten en cuenta que tienes que darle en puntos muy pequeños. Hombre, ya me he dado cuenta con la nevera. Y es una dificultad pero bueno, o sea, es echarle horas. Joaquín, ¿tú crees que esté al contrario que las aventuras inversacionales si ya como el Pac-Man he vuelto a la primera? ¿Tú crees que esté al contrario que los conversacionales tendrá recorrido para los jueces? Pregunta directa, ¿eh? Yo creo que sí porque siendo MSX1 gráficamente está bastante decente, o sea, está bien y es un juego que un point and click ya es diferente, ya no es conversacional que siempre haciendo norte, sur, lo mismo siempre. Entonces, pues, hombre, yo no sé cómo son los puzzles tampoco porque no puedo hacer mucho más pero... Tú lo has intentado de todas maneras por lo que me comentas. Sí, he intentado, he intentado y es que le he dado vueltas y vueltas y vueltas, utilicé el vaso con casi todo pero a lo mejor es en un punto determinado, en una esquilita porque el juego por lo que vi ya para abrir la nevera es puñetero pero bueno, o sea, que el juego en sí está bastante bien y no sé si puede y creo que en la nevera puede coger otro objeto y no me confunden pero el juego es jodido. Debería tener un acceso rápido a las distintas funciones del cursor comenta Rolando para no tener que bajar y subir siempre con el teclado que es con lo que estoy jugando yo Rolando es un porculo pero con el ratón no sé también vamos a tener en cuenta a la persona que ha diseñado esto igual se ha quedado ya de bytes o de memoria cortete bueno, pues pasamos al siguiente vámonos con The Goblin otro porno pues creo que sí del Mananuk creo que es aquí tenemos gráfico y original de Higgs en este caso que estuvo esta tarde por aquí Mananuk pues que hizo el porco exacto el bueno de Mananuk hizo la conversión la música es de Moraimon y el juego ha sido testeado por Indeline y el bueno de Rolando así que está dedicado al disco al hijo a Oscar Junior bueno, pues aquí tenemos vamos a jugar vamos a redefinir una tecla para erultar una tecla para saltar izquierda-derecha ni tan mal vamos allá musicote cuidado aquí musicote que te cagas pues bueno como hizo aquí nuestro amigo Rosso pues un porco del juego de Spectrum de 2022 y tenemos que a través de Erutakos pues devolver a los demonios a la parte donde se han escapado el juego está muy chulo es un juego muy chulo muy divertido y yo me lo pasé muy bien con este juego es un yo creo que es uno de los juegos que hay porras que a lo mejor le van a limitar que sea más estética Spectrum que el resto que los otros de Robesoft pero divertido es un rato largo es muy divertido es original el hecho de tener que ir a recargar la cerveza para los Erutus también pues le da ese toque Simber ¿verdad? si si solo con los Erutus ya te pegas unas risas porque no te lo esperas y la música tío que tiene este juego es precioso y es una pasada o sea el Maranoke hizo un un port muy bueno pero creo ya lo que te dije muchas veces lo que no sé cómo será este año los jueces ya que los cambiaron no tengo ni idea y si limitará o no porque sea sea port no lo sé pero juego de diversión es de 10 está muy bien a mí me gusta la estética que se le queda a este juego de MSX viniendo de MSX me gusta está bueno los sprites están ya puestos para que sean de MSX no quedan como algunos como hizo Robasol al principio que también los gráficos los dejó tal cual y entonces pues ahí le penalizó muchísimo este año pues ya lo retocó pero el juego está chulísimo y es una pasada el juego yo creo que es uno de los más divertidos que no creo que queden entre los tres primeros seguro que no pero que el juego te da horas y horas de versión pues sí lo que no sé es dónde me pone cuántos disparos le da ya al mamonazo eso no te lo pone solo te pone lo que te queda que es la barrita esa verde que es el número de rutos ni tan mal cuarto también dice por ahí J. Gasper hombre yo lo veo un juego bastante no el juego está muy chulo pero a ver ya te he dicho hay MS aquí si sigue la dinámica holandesa de MSX2 ande o no ande pues entonces como es MSX1 pues va además creo que hay un par de juegos que son en MSX1 ya superiores a este ya y después más un par de MSX2 ya de cuarto yo creo que no va a quedar pero es que no no van a aprender nunca de hacer dos categorías o que Joaquín que pasa que no les interesa o que no lo sé es que ya no lo sé es que yo creo que deberían que sería una libre y otra para MSX1 como había antiguamente es que antes había eso pero no sé por qué la quitaron y dijeron todo libre que se haga como sea por eso ahora están saliendo estos Frankenstein de MSX1 con la V99-90 pero eso es chetarse como diría el bueno de Respergo eso es cheto claro eso es vitaminado pero no sé ahí claro es hacer se puede decir de alguna manera trampas porque no es un MSX en un MSX pelado no te funciona y antes sí que tenías esa categoría que MSX1 MSX1 McCarrie dice MSX1 MSX2 y MSX2 es que lo había antes pero lo quitaron yo no te encuentro la razón lógica para que lo hubieran quitado es muy divertido tío no me jodas sí 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 el juego es divertidísimo no ha pasado yo me lo pasé jugando este juego o sea increíble y aparte se le ha metido un musicote tío no me jodas sí sí tiene todo tiene todo joder ya tiene que dar la vuelta uy cuidado así que claro ten en cuenta que este el Pentacore Quest son juegos muy divertidos no va la holandese se van a morir de dar un embolio no la holandese si por eso te digo que hasta que vea como han votado los jueces y que han puesto en la descripción pues ya te diré a ver si este año han aprendido o no pero que cojones borras lo has cabreado lo has cabreado pero es que o sea tú estás jugando esto y te lo estás pasando bien Joaquín sí sí yo ya te digo para mí entre los cinco primeros quedaría fijo no te digo de primero porque no creo que hay otro mucho superior pero con este es de los de los que para mí estarían entre los cinco primeros con fuerte el aplauso ¿no? para la idea original de Higgs y para la para la producción en este caso del bueno de Mananuk sí señor ahí lo lleva sí sí el por la versión MSX es muy buena y aprovechamos para saludar al Tito Flunky el agregado Joaquín que ya lo tenemos ahí también hay hombre bienvenido Flunky vámonos con el doble dragón digo el doble rainbow sí es un juego de puzles tiene dos juegos son dos juegos me lo tienes que pasar no te lo pierdas espera que lo busco lo busco lo busco bueno lo busco lo tengo aquí al lado doble rainbow pues yo creo que tienen envidia de lo que hacemos aquí en España Joaquín no lo descartes o sea que se le siga sacando partido a una máquina a una idea que viene de ZX Spectrum no solo es bueno sino que en cierto modo ha sido el fin de muchas producciones para la dev sí es que es el problema te desilusiona ya directamente saber que tu juego aunque sea un juego original divertido gráficamente que esté bien pues que va a ser penalizado por haber salido en Spectrum en Comodore en Astraz y se haya portado MSX o sea eso para mí no tiene sentido ninguno la penalización para mí no a ver yo yo sí que la penalizaría en el caso de por ejemplo como Robosoft como no es tu idea no es tu juego pues entonces ahí sí que le diría originalidad pues cero o sea o uno lo que sea no por el juego en sí sino porque no es ya tu idea no es tu juego pero si tú haces tu juego como Rolando que hizo su versión para MSX el mismo juego en tu versión tal cual pues y es un juego muy bueno pues oye no sé que tengo que hacer aquí tienes que hacerte el arco iris tienes que dejar pulsado la espaciadora y ir haciendo combinaciones como el arco iris que te aparece al principio tanto izquierda o derecha o derecha izquierda y tienes que ir eliminando pusiste el de ¿cuál pusiste? el que me ha pasado sí sí pero es que la propia el propio juego tiene el Hunt o Peck ¿qué pusiste? Hunt o Peck cuando al principio el que me ha pasado tiene doble Rainbow 1.1 ROM ¿qué es esto? sí 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 antes de empezar el juego o antes de empezar a jugar puedes elegir o Hunt o Peck son dos juegos en uno en Hunt te aparece al principio yo no toco nada acabo de cargar la ROM de nuevo y tú me dices sí en Hunt o Hunt o Hunt que es cazar es encontrar la cadena de arco iris que te aparece al principio te aparece una cadena y entonces tienes que decir pues claro si es de izquierda no es arriba Hunt a izquierda y abajo Peck derecha en Hunt o Hunt o como quieras pronunciarlo tienes que hacer el arco iris que te aparece al principio puede ser de izquierda a derecha derecha a izquierda puedes empezar desde el centro da igual ¿y en Peck? en Peck hostia picotear era rellenar el fondo con la combinación de colores que ellos te ponen o algo así vamos a probar otra vez o sea yo tengo que hacer rojo-rosa amarillo-verde cyan-blue y el otro eso es que es imposible tío si no pero no tienes que hacer toda la combinación puedes hacer desde tríos si empiezas por ejemplo en verde tienes que ser verde-azul azul-oscuro y rosa o verde-amarillo naranja-rojo si empezases en el naranja pues sería el siguiente sería el amarillo-verde-azul entiéndonos la idea sí, sí, entiendo la idea pero me voy a volver gallareta no, no yo también me voy loco para hacerlo si haces el arco iris completo pues te da un bonus te da un bonus especial pero puedes hacer tríos parejas o ya con parejas ya te cuenta tienes que dejar pulsado en la espaciadora y entonces mueves con los cursores y una vez ahora tu combinación también puede ser en diagonal es verdad no es solo arriba y abajo puede ser en diagonal vale pues voy a empezar me he puesto una captura de pantalla al lado de los colores para ver si así puedo hacer algo rojo rojo que va tío es que no encuentro es que esto es que en diagonal también puedes es el problema tengo uno no, este sería este, este y este ahí tengo un trío no porque es rojo-naranja rojo-naranja vale rojo-naranja amarillo es que no tienes que tampoco tienes que empezar puedes empezar por cualquier color yo por ejemplo ahí te veo uno que es amarillo-naranja rojo que está a la izquierda amarillo-naranja rojo y no me acuerdo cuál es la siguiente pero esto es un despropósito de puzzle tío es un poco así un poco complicadete pero una vez empiezas a coger a memorizarte las combinaciones aún así te puede pasar no es un juego que te digas tú que me voy a jugar siete millones de veces no, yo es que esto no voy a jugar en mi vida porque ten en cuenta que no es solo arriba, abajo, izquierda, derecha pero si tengo que tirar de las diagonales esto es como una sopa de letras de colores yo ahora no tengo dos neuronas para llegar a mañana claro que tengo dos neuronas para llegar a mañana tío puedes hacer no sé si puedes hacer parejas también con parejas también te vale bueno, parejas un dúo prueba rojo naranja rojo pues serían estos dos no, la cosa creo que pues entonces a partir del trío a partir del trío sí que te ha funcionado no veas rojo, naranja y amarillo es que es el que va tío es que esto no, yo no, yo no estoy para estos juegos tío el autor lo habrá hecho mira, ahí ha hecho una cosa no se sabe fíjate tú la que acabo de hacer pues eso la combinación de colores o sea, que encima la combinación puede ser circular sí, puede ser circular es que al utilizar diagonales es jodido muy jodido pero bueno no sé felicidades para el autor por el puzzle pero para mí no es porque no le veo excesivamente complicación además tienes que hacer la combinación tienes que llenar la barra verde antes de que la roja llegue al final y para mí imposible cuñado qué va, hombre esto no tiene sentido no, es que me digas Juanja, es que tú no lo entiendes no es que no lo entiendas es que esto es un por culo o sea, he hecho dos y ahí de siete o sea, he cogido dos y no sé ni cómo o sea, aquí es que yo no estoy para dejarme la vista aquí, tío con todo mi cariño y respeto al autor insisto yo no estoy para dejarme aquí los ojos, tío no, no no es un juego que diga yo que es un public que os vaya a jugar demasiado Koko Gain es el de que hizo el el Ballon Booster del año pasado no sé si te acuerdas que tenías que explotar globos con una pelota midiendo la fuerza y que llegaste a un punto que ya ni de coña porque tenías toda la fase de abajo llena de pinchos no me acuerdo que eran los globitos que estaban arriba y abajo disparabas con una pelota y midiendo la fuerza siguiente sí, sí, sí siguiente o sea, no 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 para mí esto no tiene ningún sentido jugar a esto con todo mi cariño y respeto al autor porque ya sabe que aquí al autor lo mejor pero no voy a jugar a esto absolutamente no, no no es un juego de puzzles que ya te digo para mí tampoco es no además le falta así algo algo de vidilla que le dé vidilla al juego bueno Japlo y su tenebra tío que este sí que lo conocemos todos, ¿no? Jugazo blanco y negro a ver si no lo penalizan porque está en blanco y negro pero blanco y negro madre mía pero está hecho a dredi o sea, no puedo es que no lo entiendo si lo penalizan por eso es para matarlos bueno, pues ya saben que aquí teníamos que ir cogiendo las antorchas para encontrar la puerta de salida aquí tenemos una ¿no? sí, arriba la izquierda sí ¿y cómo la cogía? la espaciadora creo que sí no, no me deja ahora ¿ves? y cuando llevo la antorcha pues ya me está sacando este juego que lo jugó mucho el niño de el niño de Davor ¿ves? y aquí se supone que para pasar por aquí que necesito una llave en unas no, necesitas soltar la antorcha lo único que necesitas una necesitas llave y otras que no llevas la antorcha tienes que ir rellenando la antorcha los candiles que también te da más no sé si los candiles te dan más más luz mira arriba arriba tienes la otra antorcha vete a aquella puerta que es mejor arriba a la izquierda con la antorcha y ahí tienes otra antorcha y no me acuerdo si podías utilizar las dos y ibas iluminándote el camino ya está ahí está es un juegazo es un juegazo es puzzle es explorar es saber los niveles y como no tienes tiempo tío pues ojo cuidado es un juego viciante viciante yo he jugado y me cago con 10 que gol que gran juego es eso que necesita la llave esa es la puerta que necesitas ya ahora necesitas creo que aquí necesitabas encontrar el candil para darte más luz creo que era ahí ahora si por aquí ya no tengo más nada porque la llave la tengo ahora tienes que ir a la parte que necesitas arriba la llave dejas la antorcha que está arriba a la derecha dejar una antorcha en la puerta y puedes coger la llave y ahora la llave estaba la que tenía que usar la llave estaba ¿dónde? aquí no a la izquierda a la izquierda arriba donde está la otra antorcha aquí aquí necesito buscar otra antorcha pues nada más que tengo una creo que cuando abres la creo que cuando abres la si no me confundo cuando no puedes dejar la antorcha un poco más abajo ya te llega no pero puedo puedo ir cogiendo dos bueno también cuando abres la llave si hay que utilizar la antorcha claro pero aquí no puedo pasar ya pero utilizando las dos antorchas en la pared pegado a la pared sí que puedes iluminarte la zona donde puedes bajar aquí pues eso sería juegazo es un juegazo buenísimo este ha salido para la mayoría de sistemas creo no sé si para Spectrum pero para Comodores también tenemos una versión y muy bien sí sí buenísimo 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 el juego es buenísimo divertidísimo y oye no se le puede pedir mucho más a lo mejor alguna musiquilla hermosa bonita que se las deje Gasparrini que no que no no les da para el juego hombre y a este por lo menos divertidísimo bueno pues vámonos con Crawlers como se pronuncia este es Tenebra Rolling Pizza yo creo que este lo hemos puesto aquí ya muchas veces pues cuéntame Crawlers un clásico Snake para 8 jugadores yo pensaba 4 y es para 8 es para 8 si necesita para jugar a un 8 necesita el Ninja Tap que es un add-on que tiene el MSX que puedes conectar 4 joysticks entonces puedes jugar 8 jugadores realmente a este juego o sea es un juego que dices tú aquí para competiciones ya está es un Snake matar las otras serpientes que puedes jugar solo si también puedes jugar solo poniéndole la dificultad al resto de serpientes también puedes jugar a dobles tranquilamente sin utilizar el el Ninja Tap y creo que puedes jugar hasta 4 jugadores porque uno es el Cursores otro es el AWSD si no me confundo y dos con el Josti ponemos un Battle Royale y ahora por ejemplo aquí yo digo voy a jugar este va a jugar este no va a jugar este tampoco va a jugar los que tienen los números por ejemplo son los que son los el ordenador yo voy a jugar con Cursores y este no va a jugar y los de abajo pues tienen dificultad 2 que son dificultad alta puedes incluso ponerle dificultad 1 si pero puedo jugar puedo jugar por ejemplo 1 contra 1 si puedes ponerle 1 contra 1 vamos a dejar este 1 contra 2 y ahora le doy a Start si y yo cual soy el que existe el azul el azul de la esquina superior derecha el que te marca el cursor al principio y ahí a comer manzanita y a crecer ¡Para coma comio! o sea me come y ahora se caen ellos dos jugando si hasta que pierdan y por eso se aceleran porque el juego si no puede eternizarse bueno tiene su tiempo también para que no se eternice con las IA ¿no? si exactamente se ha matado Paco cuando el humano el jugador humano muere se acelera el juego se acelera si tienes dos jugadores humanos pues va lento si tienes tres también y el juego está esto el punto de esto es jugarla varios tío claro no el juego es para competición tal cual esto es para para torneo con los cinco modos de juego que tiene pues mira cada uno diferente y ala vicio total ahora es cuando el juanje está aquí dando por saco disfrutando disfrutando me he muerto conmigo mismo y esto es el que gana x ronda ¿no? si depende del modo de juego pues son más menos rondas pues ponerlo al principio el número de rondas que quieres cómo quieres ganar que si crece más o menos tiene muchos modos y entonces pues encima la inteligencia de la I la puedes poner a 3, 2, 1 o sea tres niveles de dificultad y tú a pasar un rato mira ahora lo he puesto que juegue en ello que juegue en ello a ver que se lía aquí el bucaque de respetu no me jodas tío no, está bien el juego está muy bien y si juegas a 8 cuidado pero a 8 humanos a 8 humanos es una barbaridad pero 4 tío lo veo Joaquín 4 lo veo bueno ahí ya te digo carne de torneo además eso es poco tiempo esto lo puede petar efectivamente esto lo puede petar en devs y eso tío sí, sí, sí lo puede petar lo petará seguramente oye pues estamos viendo cosas por fin de MSX1 bastante bastante interesantes sí, sí, sí el juego sí, pues ya ves es un Snake o sea no le puedes pedir más la idea es la clásica pero para 8 jugadores o sea ya que puedas jugar 8 pues mira es una ya que no se utilizó demasiado el Ninja Tap pues ala mira eso que tú comentas es un periférico de la época Joaquín ahí me vi yo creo que no Ninja Tap salió posteriori creo que no bueno pues vamos a ir al siguiente el Tepuz o Tepuz o tu madre que te parió vuelvo a tu Tepuz pues el objetivo es muy simple cuando nos dicen eso en un puzzle el objetivo muy simple Tiemble Tiemble es sencillo es crear filas a columnas con las piezas o sea nada es como un Tetris pero no puedes girar las piezas vale entonces yo ahora cojo y pongo esta le doy al espacio y esta cuando la pongo aquí con el disparo la puedo ir moviendo entonces esta la puedo poner aquí si esta la puedo poner donde me da a mi la gana aquí mismo si y ahora esta aquí y hago dos cuadrados y ahora la bomba la pongo en medio para que explote todo tienes que hacer filas o o columnas tú cuando hagas la fila completa pues la bomba va a explotar por tiempo te aparece la cerillita abajo pero yo no tengo o sea no las puedo girar simplemente no 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 lo que te salga como te salga tienes que ponerlo y tienes que completar filas o columnas entonces pues vas haciendo puntuaciones puta madre y esto para que sirve el ladrillaco este el ladrillaco no me acuerdo para nada sé que te elimina eso pero lo puedes eliminar creo que con la bomba cuando hagas lo de la bomba lo puedes destruir si no te te fastidia la zona donde esté y por qué no he hecho una línea si ya tengo ahí un montón de no tienes que hacer la línea completa no sé si te no veo la línea ah una línea completa sí sí de lado a lado o de arriba abajo y la bomba cuenta evidentemente creo que la bomba contaba lo que no contas los ladrillos los ladrillos no te cuentan entonces aquí ahora mismo voy a hacer una debería es que no me acuerdo si la bomba te contaba o no sí sí cuenta sí cuenta acabo de hacer una con la bomba me gusta me gusta a Macarra le gusta a mí también lo que pasa es que voy a llenar esto de cosas y como debe de ser totalmente random sí eso le da bueno yo por lo que he jugado te va saliendo y es un juego muy chulo o sea muy un puzzle es puzzle y ahora por ejemplo aquí no tengo donde ponerla ¿ahora qué hacemos? sí tienes arriba arriba en medio aquí de momento de momento me está dando opciones creo ya no sí de momento sí hasta que bueno no ahora ya no creo que esa ya no era ¿y entonces ahora qué pasa? no me acuerdo si espérate que voy a mirar el manual creo que tienes que dar una tecla espera ¿dónde está? el escape sí usar la cerilla con la bomba dice por ahí Rolando puede ser ¿no? sí pero no me acuerdo como he utilizado la P o la espérate está presionando arriba sin presionar las líneas pueden ser horizontales Joaquín sí horizontales o verticales eso sí que deben para activar la bomba es solo darle al botón de arriba sin tocar sin tocar nada o sea sin darle la espaciadora y entonces bueno destrozas explota la bomba no sé si las puedo poner en horizontal también esto es que yo me engancho con un puzzle el Chema lo sabe y ya game over tío sí es un juego viciante es un juego que te te come horas y está muy bien hecho la musiquita es agradable lo único que te vas a pegar un de cabezazos cada vez que te salen los ladrillos o sea pero bueno eso es un deladito ahora por ejemplo la bomba me va a servir porque yo la pongo aquí y cuenta y esto también me viene como de arcuro ni tan mal sí las bombas tienes que intentar también aquí dice que le dé para arriba vale ¿y ahora qué hago? sí arriba al pulsar para arriba y ahora la bomba pero le doy al espacio y se recoge así se explota sin tocar nada no tienes que darle espacio qué bueno tío la bomba es arriman la cerilla realmente terror limpieza las rimas yo estaba pulsando yo estaba pulsando pero no tienes que pulsar lo que tienes que controlar la bomba es para los ladrillos porque el ladrillo no te cuenta donde coloques el ladrillo intentas reservar zona para poner una bomba claro poner una bomba donde te salga un ladrillo ya sabes que si te sale pues la revienta el ladrillo a tomar por culo hostia que buena esta pieza tío si la pudieras girar ya adiós le he dado a la bomba sin querer borra esta pieza si estuviera al revés o sea te pueden salir piezas como estamos viendo de múltiples combinaciones si si exactamente esta bien tío este puzzle si me gusta no es como el del arcohiel y de los cojones que eso no había por donde pillan los boquín no ya ya a mi tampoco me gusta oh game over por qué por tiempo supongo si mis 10 tío un juego mis 10 completamente este juego o sea este juego macarra que sube buen canal el de macarra ya lo saben que sube muchísimas cosas de switch puede pasar o sea es portable hoy en día a cualquier maquinita de estas o cualquier dispositivo sin ningún problema y es muy adictivo si 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 es un juego que te engancha y creo que te pasaste uno antes de que te cambies si espérate porque es que he hecho aquí un un abrirlo que me queda y me he podido pasar cual después del snake ah no claro snake and rhino ese sí ese 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 también al principio no lo entendía pero luego como que tienes que pillarle el punto tienes que ver es un para mí a ver es que este lo he jugado como se llama este snake and aquí lo tengo este que vamos a poner a continuación me ha gustado mucho también chicos lo van a ver ustedes ahora pero hay que pillarle es verdad que hay que pillarle hay que pillarle el puntico vale venga háblame de él mientras que lo vamos viendo snake and rhino in the sketchbook exacto juegazo de arc 8 que es el que hizo el pack 01 ah si tío bueno pues aquí tienes un juegazo de uno o dos jugadores pues juega con dos jugadores y tienes que llevar a la salida a los dos protagonistas uno es la snake o sea la serpiente y otro el rhino que es el rinoceronte la snake la serpiente se desliza hasta llegar hasta un punto que se golpee con algo puede subir y bajar escaleras y el rhino va paso a paso destruye suelos y puede bajar escaleras pero no subir nos dicen que los llevemos a los dos a la salida esto se pinta que le encanta rolando le encanta rolando se pinta como si fuera un cuaderno y como ven ustedes yo lo que hago es con el espacio le digo a este lo que tiene que hacer entonces este por ejemplo lo traemos aquí y ahora lo metemos a la salida vale esta es muy sencillita este ya ha salido con el disparo le digo a este que se vaya para acá como ven ustedes el de antes se movía como decía Joaquín hasta que no se encuentra con un obstáculo no se detiene este sin embargo como ven ustedes pues lo podemos llevar a donde nosotros queramos algo que nos va a servir después para para según que historia entonces ahora ya como lo tenemos aquí pues salimos vale yo como Joaquín veremos yo parece que me lo sé pero me pasaré dos o tres pantallas vale ah no te preocupes pero es un juegazo es un juegazo tío ahora fíjense ustedes que aquí por ejemplo dicen ustedes ah ya me puedo ir ¿por qué? porque puedo ir por aquí pero no tienen ustedes que ayudar servir vamos a decirlo así de muro para el otro vale entonces yo ahora cambio la serpiente y yo la serpiente cuando le digo sube para arriba no se puede parar a mitad de camino eso significa que tengo que usar que ven ustedes que ya lo he puesto al compadre para que cuando este llegue aquí el otro ahora si se vaya entonces ahora pulso disparo como este si se puede mover pues ahora es cuando eh Joaquín te da cuenta eh profesional profesional muy profesional esto es un juegazo aquí en estos drogas del colacao ya te digo este es un juego de once si es un juegazo que te denme ese x1 ya ves por eso te decía las últimas incorporaciones mejor te lo vas a pasar este seguramente claro llegará un momento en el que ustedes pues se queden atascados vale y no puedan no puedan hacer nada este creo que le tenía que dar un pasito más ¿no Joaquín? para atrás ahí estás bien ahí estaba bien ¿verdad? sí ahora lo mismo te pones ahora cambias te pones aquí cambia no eso es no puedo mover ah claro porque tengo que eso no estaba así ahí aquí vete para allá cambia y ahora esto es yo coincido mucho con Rolando porque nos puede gustar el juego de Mananuki de Higgs evidentemente pues súper original también con el tema de los orustos la cerveza pero aquí ya tío Joaquín aquí ya tenemos una mecánica que cosas que le gustan a Rolando por cierto como en el bufonada combinar varios personajes cada uno con sus habilidades puzle y devanearte el cerebro y sobre todo es un acierto Joaquín que no tenga tiempo también sí porque este juego es de más bien de errores tuyos porque vas a cometer muchos y necesitas pensar mucho si tú le dices subir te dice que no Joaquín sí el inocentrante ya te dice no de aquí no aquí no bajar lo que quiera subir ni de coña y este sí que puede bajar subir y bajar sí en la serpiente puede subir y bajar y es un señor juegazo es un juego divertidísimo te engancha cosa mala pero cosa muy mala y buenísimo tienes que subirlo un poco más un poco más ¿no? sí un paso ahora la estética es la de un cuaderno fue así que lo mola todo esta era muy sencilla lo único que tenía era como aquí por decirlo así Joaquín nos ha introducido la escalera sí te va en cada fase te va introduciendo cosas te va introduciendo elementos y te va explicando un poquito ahora te va a decir oye que el rino puede destruir suelo los que están un poco agrietados cuando pasa el rino los destruye entonces tienes que calcular que puede permanecer en él pero no atravesarlo ¿y el pájaro me hace algo? que ellos recuerden no porque si lo que puedo hacer es venir aquí o sea venir aquí donde la escalera ¿no Joaquín? para que este no se vaya muy allá vea ahora ya eso se ha roto eso se ha roto entonces ahora aunque suba la escalera y se vaya yo estoy aquí que como no puedo subir ve él te dice que no puedes subir pero ya aquí tienes que hacerlo al revés por ejemplo ten en cuenta que este 3D es un poco falso entre comillas porque la plataforma donde está el rino es la plataforma superior también tienes que coger el rino ir hasta la escalera porque puedes ir hasta la escalera sí pero puedo ir por arriba por aquí pero ya la ha roto también ¿cómo era? este yo lo pasé aquí ya es donde empieza uno ya de banearse el celebro no espérate ahora coge coge la serpiente atraviesa no he reseteado perdona perdona he reseteado y vas perfecto con el rino hasta la escalera coge la serpiente la serpiente la atraviesas haciendo la L hasta el final para 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 a ver voy con con el blanco voy hasta la escalera vas hasta la escalera exacto aunque se rompa lo otro sí ese lo puedes romper tranquilamente vale ya estamos aquí ¿ahora qué? ahora coge la serpiente ¿y qué? coge la serpiente hacia abajo y hacia la derecha vale ahora baja el rino por la escalera que va a caer de golpe como parece ¡brum! cae y entonces atraviesa con el rino hasta casi está ahí utiliza otra vez de tope vale ahora ya está tremendo el mejor juego que hemos visto hasta el momento vamos a hacer una encuesta Joaquín que hace mucho tiempo que no ha costado mierda vamos a poner una encuesta ahí muy sencilla ¿vale? si no el mejor juego para MSX1 que hemos visto hoy venga vamos a preparar encuesta gestionamos encuesta encuesta nueva mejor juego de hoy de momento eso es si no ya lo saben voten llame ahora a su su dealer de cabecera yo voy a votar que hasta el momento para mí sí es que son juegazos yo voy a votar que para mí de momento sí yo te diría entre los tres primeros que me voy a equivocar yo creo que sí pero por otras cuestiones bueno pues hemos visto el snake hemos visto el tepuz y nos faltaría uno ¿no? sí otro jugazo que este este no sé si vamos a ver un vídeo que me estás contando aquí de no quiero publicidad voy a poner un vídeo ¿vale? para el siguiente ¿vale? sin problema al principio para manejarlo voy a poner un vídeo entre otras cosas porque no lo controlo ¿de acuerdo chicos? pues el que vamos a ver ahora Joaquín sería el último de MSX1 que vamos a ver en esta MSXD sí el último además la última entrada el 29 el juego 29 el Sheldon Ring vale pues aquí tienen este Sheldon Ring de alguien conocido ¿verdad? sí de Brain Games o mejor Santiago Don Santiago que acaba de sacarse también como el Western House dijo pues aquí me pongo lo mío sobre la mesa y me saco un 3D en MSX y un RPG para tocarte la la sardinilla cada vez que juegues o sea es un juego que te quita sombrero MSX1 el problema entre comillas es un poquito lento pero claro hay que entender que es un juego en 3D y moverlo todo en MSX1 pues va a ir lento pero lo que en MSX1 funciona sin dopar ni nada o sea tal cual en cualquier MSX1 va muy importante ese remark este juego funciona en cualquier lado sí MSX1 sin nada sin ninguna sin ningún añadido bueno pues ya lo están viendo Joaquín yo es que me jugo muy poco a este porque considero que este no era un juego para que yo lo jugara en directo el problema es el teclado o sea porque tienes que utilizar mucho teclado al principio pues es un RPG pues lo típico tienes tu pueblecillo que vas a investigar y vas a hablar con todo el personal porque vas hablando con el personal que bueno ya tienes aquí a un personaje muy parecido a Popolón y tienes que encontrar bueno que la oscuridad ha envuelto la tierra de Kron los juegos que se convierten en esierto la gente desaparece y un gremio de aventureros pues inicia la aventura de eliminar las bestias que desolan el mundo y tú eres uno de esos aventureros bueno la historia es un poco más larga Joaquín que esto se mueve más rápido que los juegos tipo Total Eclipse Castle Master que se hacían con el motor de los 80 se mueve más rápido no me jodas ya te digo esto yo creo que es MSX2 o algo más y claro se nota la diferencia en MSX1 va un poquito más lento el problema que tiene un problema vale problema entre comillas pero hay que tener en cuenta lo que estamos viendo y es un juego 3D que no se ha visto o algo así de ese estilo en MSX1 en la vida y nada oye tienes un RPG completo vamos a buscar uno que esté en MSX1 para que la gente vea la diferencia porque no pone Lammerman en donde ha jugado esto para variar o si quieren lo pongo yo pero el problema es que no sé yo cuando la gente sube vídeos a YouTube que es de donde lo he sacado yo voy a ver si puedo buscar por MSX1 a ver si me sale un gameplay para que se vea bien creo que este a ver la verdad es que no sé si hay una pequeña diferencia las cosas como son Joaquín hombre sí es que es muy diferente que sea Turbo R MSX2 MSX2 Plus MSX1 le pasaba igual cuando sacó el como era el Tales of Popolón no se te acuerdas ahora aquí ya tendríamos más cerca el MSX1 exacto así va o sea pero es un es un 3D el Tales of Popolón también que se había sacado que era otro 3D también le pasaba igual que iba bastante lento en MSX1 y después claro subes a MSX2 pues era mucho más más movido y tal pero claro hay que tener en cuenta que el RPG 3D MSX1 que funciona en MSX1 ya es una una pasada el gameplay que hemos visto antes que corría en un en un Turbo R o lo que sea no era una MSX1 desde luego ya lo estamos viendo esa esa manera de tirar la va a tener en cuenta el jurado Joaquín pregunto porque dice Respergu candidato a ganar Santi insiste que podría ganar con una demo o sea que estaríamos ante una demo técnica de esas que tanto le gustan a los buenos de Respergu pero tú crees que el hecho de poner esto a lo mejor en un sistema donde vaya como lo hemos visto antes a lo mejor le va a dar todavía más puntos al bueno de Santi yo vamos a ver yo debería o sea que lo vayan a hacer no lo sé porque ya sabemos que MSX2 ande o no ande la burra aunque sea grande da igual o sea es el asunto pero claro MSX2 se mueve bien pues entonces el juego va a ser votado porque es un 3D con con detalles buenísimos gráficamente el escenario ya ves como se mueve que oye enemigos por todos lados conversaciones por todos lados o sea un 3D RPG que no en MSX1 nada no tenemos un 3D RPG claro y nada entonces mira puedes subir la cámara bajar la cámara puedes mirar izquierda derecha el personaje puede quedar fijo puedes mover todo el escenario sin mover el personaje todo eso le tiene que dar puntos sí o sí y ya que se mueve en MSX1 yo creo que más todavía y digo yo Santi que sabes que te queremos mucho ¿no? ¿una versión en castellano no mola o qué? o no hay eso en la MSX2 no hay ninguna no sé si cuando lo termine porque está no está 100% terminado cuando lo termine a lo mejor saca una versión en castellano o supongo que cuando saca una versión física que merece versión física porque es un jugazo sacará una versión en castellano que no creo que sea muy difícil lo que son los textos traducirlos no lo sé ya 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 no hombre no tengo ni idea ten en cuenta que tampoco lo puede meter a tope de texto que ya sabemos lo que pasa en los 8B ordenadores cuando le mete texto te va a copiar te va a ir devorando la memoria como si no hubiera mañana pues no sé tío yo la verdad es que no sé yo si me pongo a jugar a este juego cuánto ademo técnica me va a ofrecer pero hostia tío el de Higgs el de los dos personajes y este yo creo que son top de lo que hemos visto hoy si de MSX1 si de MSX1 si ese es el problema porque yo creo que uno que no hemos probado que es el Fenix Corrupta va a quedar arriba de todo de MSX2 dice si cual sería el Fenix Corrupta ah bueno si podemos ponemos perlo podemos correrlo aquí en el este espérate supongo que lo podemos jugar online en el Files Hunter este de los huevos si lo puedes jugar online todos puedes jugarlos online esto es lo que dirías tú ¿no Joaquín? que sería lo que va a quedar top si dentro de los 3 primeros no te puedo decir que quede primero para mi yo creo que el de Santic tendría que quedar primero ya por lo que es es en 3D o sea es un juego ya original o sea diferente ya no es lo mismo que todo lo demás voy a bajar el sonido para mi yo te pondría el de el de Zelda Ring sería para mi el primero y el segundo este lo puedo porque me lo has dicho tú que ya sabes que no quería poner absolutamente nada ¿qué pasa? que tengo que rellenar todos los espacios es que están poniendo password porque puedes no no ahí no puedes poner password quita quita New Game es que le da continúe con la empanada de vinagre que también tiene la opción de continuar a través de password y es un juego que que tiene unas opciones bastante buenas y también es el mapeado larguísimo en principio pues aparece la la moza de turno pues aparece con poca ropa se ve en pecho cuidado ahí esto que está cargando si tarda un poquito pero bueno no sé si se te ha quedado bloqueado está el disco 1 encendido si tarda porque es una versión de SK y tiene por aquí cartucho 1 no deberías yo no espérate voy a dar la reset voy a dar la reset y volvemos a seleccionar New Game se pone NTSC no sé qué no sé cuánto y yo le da New Game o sea yo estoy corriéndolo aquí tal como está espérate a ver ahora ah vale espera un poquito yo ha hecho DUS la señora este es el final de mí misma y ahora que puedo nada más que puedo moverme no tengo disparos ni tengo nada no de momento no tienes que ir más adelante pues vas a conseguir convertirte y tienes el disparo es una aventura de acción plataformas me voy ¿no? porque este señor me va a dar manteca ¿no? sí manteca colorada tienes que encontrar por el otro lado bueno también vale eso tienes que encontrar como un altar para convertirte y poder empezar a disparar y entonces ya es más fácil la cosa esto aparte de ser MSX2 ¿tiene algún otro cheto? que yo sepa no no este es MSX2 espérate lo voy a mirar son MSX2 pelado y el juego está muy bien también yo creo que es el que va a quedar de segundo para mí ¿de segundo? o sea tienes un primero sí, sí es el del ring ¿lo tienes claro? sí para mí sí pero ya sabes que acertar con lo que dijeron últimamente los jueces creo que no acerté ni la mitad es complicado es complicado acertar lo que aquí que hago me voy y sigo para la izquierda ¿no? sí, sí, sí en los túneles si te caes pues creo que hay pantallas inferiores no puedo pasar tienes que pasar por uno de los túneles de abajo no, no sí tienes que pasar hay un botón no me acuerdo cuál es espérate que te arrastras espérate fénix corrupta aquí está no, yo es la primera que estoy jugando a esto porque me he negado a jugar cosas de Mesequitón el C la C es el disparo que es el que te puedes espérate es uno que te puede que te lanzas bueno que te vas como haciendo una volteretilla o algo así como si te arrastras estoy en pompeta pero no prueba la C ¿a cuál? la C la C no le estoy dando a la C y no pues entonces tírate en uno de los agujeros de la derecha joder tío no me fastidies tío pues sí te fastidio te fastidio ahora me dejo caer por uno de los boquetes eso sí y te vas a empezar a dar cuenta que el mapeado es grande muy grande da igual el primero que el segundo creo que es el primero sí creo que el primero sí que puede es el vamos por el otro lado a ver con el salto tío no me joda no me joda no paso tío de contrarformarme tío no voy a llegar nunca en la vida no es jodido es jodido una vez le coges la mano sí pero el juego en principio es jodido ¿cómo se llama el juego? Fenix Corrupta Fenix Corrupta lo buscamos en un vídeo y ya te digo para mí el cell del ring sería el primero y este el segundo después ya sería más discutible las posiciones posteriores bueno el tercero sería el reino el snake and reino este no me acuerdo ahora así que ¿cómo era? snake and reino in the sketchbook ese sería el tercero para mí y después ya una escena bastante bastante sexual aquí sí, sí mira, mira aquí ya se supone que la tipa creo que no se ve nada no, no se ve nada pero se ven no sé no, no, digo que no se ve nada en el vídeo en el Twitch no, no lo que estoy buscando ah, vale aquí a Timmy y luego ahí que se ven ahí unas cosas porque estoy mirando a ver dónde se transformaba aquí ya la transformaba para ver para ver lo que hemos hecho mal porque a esta parte yo no me he llegado aquí se ha tirado por aquí vamos a verlo ahora va por acá sí, no, no estamos muy lejos pero como os complicaré con cuestión de saltos pues fíjate tú que para mí que gana este porque el otro como corre en MSQ1 y de un español no van a dejar que gane duras declaraciones ya puede ser no, pero vamos yo lo digo así de claro sí, sí, sí no, no si como ya se corre en MSQ1 pues ya sé que va a estar un poquito complicada la cosa yo creo que los juegos que hemos visto hoy la mayoría aprovechan las características de la máquina como diría Respergo sí además todos los que fueron ports también fueron remozados gráficamente para que fueran parecidos a la MSQ o sea para que fueran porque tenemos chumias así que el MSQ con una birra sería mejor pues eso es lo que vamos a intentar eso lo vamos a intentar muchísimas gracias chicos Bob MCK productor ejecutivo junto a Neotech y el bueno de Chouache en el programa de hoy con esto cuidado disculpa eh Joaquín ya sabes el show mira ahí tenemos el casco con los cuernos cuidado que se ven unos pechos que cierren los ojos que cierren los ojos y ahora ahora que puede hacer la protagonista tirar bolas de fuego ahora ya los enemigos ya es más fácil gracias Bob MCK oh toma atiende dush dush ah y ahora el fuego ahora el fuego no quema lo coges exacto tienes abajo el número el contador si lo ves en la parte inferior tienes el contador de bolas de fuego no puedes disparar como si hubiera un mañana y te acaba de dar una password claro ahí puedes continuar con la password con tu poder y oye es una manera también de de que oye te quedas bloqueado pues ala pues no tengo que volver a empezar desde el principio el juego está muy bien o sea no juegazo también para mí es divertidísimo y y complicadete a la vez eh grupos Joaquín personas que están implicadas aquí se conocen son conocidas han hecho más cosas anteriormente creo que era la primera si no me confundo creo que era la primera aportación espera que nos mira Casper Cruz el grupo es el Casper Cruz pero bueno es el nombre del del muchacho un solo muchacho tío pero que no lo sé es que no lo sé tampoco no me puse a investigar mucho más ahí sí que siento pero no tampoco he encontrado nada sé que he mirado el nombre del autor y no no he encontrado mucha información bueno ya ya iremos encontrando más cosas sé que tiene sí que tiene un juego de 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 PC eso sí que lo que lo había mirado que era la Lisa que es un terror bueno un survival horror de toda la vida survival por porro como dijo aquel eso que está en Steam o sea un poco de saboteur dice por ahí el bueno de Respergo bueno algo un poquito ahora coge la sala y es cuando sale también esta escena ahora ya puedes sí era cuando podías arrastrarte y bueno hacer un simple bolecillo cual perro cochinero bueno oye Joaquín pues nada pues yo creo que tenemos claro más o menos cuáles son los 3 o 4 juegos sin haber visto todo MSX2 que lo van a petar se supone a priori otra cosa ahora es vaya a sustar saber ¿no? ya ya yo para mí ya te digo para mí es el del ring el primero este sería el segundo y el tercero el Snake and Reno después ya cuarto, quinto, sexto pues sería por lo complicado porque el goblin para mí está divertidísimo hay un juego de MSX2 que es el X-Miles que ese también tiene que quedar arriba o sea no te digo entre los 3 primeros no para mi gusto pero arriba sí que tendría que quedar entonces ahí sería muy complicado después el ataque de Petsy Robots aunque sea el MSX1 dopado pues el juego está muy bien ya te digo para mí los 3 primeros sí que los tengo caros pero el resto ya sería más complicado pero claro soy yo bueno voy a dejarle aquí un mensaje de Whatsapp a estos dos al Arnao y al otro a ver si están atentos bueno pues fuerte el aplauso Joaquín porque hacía tiempo que no venía y ya sabes que la gente lo ansiaba yo que ando muy liado lo siento me gustaría pasarme más de lo que puedo tenemos Gameboy desatendida tenemos la Master System desatendida menudo shimber el MSX desatendido pegándome la patatilla pegándome la patatilla bueno pues nada Joaquín muchas gracias por haberte pasado para el tema este de de la MSXD yo voy a hacer mi valoración de lo que he visto de MSX1 para MSXD es decir que se notan las ausencias a ver las bailas se notan no sé si el resultado Joaquín de las deliberaciones y de los resultados final de los jueces va a ser el esperado y va a ser un va a ser un resultado que anime a esos que están desanimados a volver nunca se sabe pero yo creo que tanto el número de producciones de MSX1 Joaquín como en calidad yo creo que la organización se lo debe hacer mirar otra cosa es que les suda la polla que haya producciones de MSX1 cuando tienen cosas como esta pero ojo también os arriesgáis queridos holandeses desde el cariño a que dentro de dos o tres años tengáis seis producciones para una D eso no trae patrocinio y eso no trae como decía Carlos Peregrin menos producción menos juego al final las D se vienen abajo por eso si si es que eso es el problema que van a encontrarse si no le dan vidilla a MSX1 un poco oye que MSX2 pues vale saldrá producciones pero obviamente no tantas y si no no hay producciones poca participación si hay poca participación poco interés ya está no interés no interés ya has visto a ver interés va a haber porque a a quien más y a quien menos le gusta que su juego pues sea la MSX2 si algo das exposición si no bueno eso está claro pero claro si tú vas a decir que tu juego de MSX1 aunque sea un juego raro pues no va ni a ser entre los cinco primeros por mucho que hagas porque tienen un MSX2 que el juego puede ser normalito de toda la vida y que no aporta nada pero claro es MSX2 pues hala entonces vas a decir tú para que me voy a presentar prefiero aparecer por cualquier otro lado presentar este juego por cualquier otro lado porque la repercusión que voy a tener es mayor que a través de la MSX2 porque no no voy a aparecer ni entre los cinco primeros y van a decir oye pues si no apareces entre los cinco primeros es que tu juego es malo pero de todas maneras Joaquín insisto aunque tu juego no sea top la visibilidad o sea a lo mejor Mananuk no va a dar tanta visibilidad a su juego o a su por del juego de lo que ha hecho con Higgs si se presenta o no se presenta la MSX2 a lo mejor aquí en el entorno nuestro de vamos a decirlo así de la secta MSX española sí pero igual fuera no va a tener la repercusión que tiene ahora donde supongo que un montón de creadores de contenido la propia MSX2 el hecho de que salgan las páginas y tal hostia eso ya eso por decirlo así no está pagado ese marketing no está pagado un marketing si es publicidad sin pagar obviamente claro claro por eso te digo que un marketing a todas luces gratuito así que bueno Joaquín me ha quedado muy claro también cuáles son tus preferencias o tus posibles candidatos relearse candidatos a ganar y bueno pues eso que muchas gracias y espero pillarte en otra tío a ti a Elric y a Arauvi por supuesto yo encantado que me hayas invitado que cuentes conmigo y yo voy a intentar que a ver si alguna más pues mira estar aquí porque yo me lo paso pipa y poner mi granito de arena para mostrar a lo mejor algún jueguillo que no conoce mucha gente o lo que sea pero bueno siempre me gusta aportar ese puntito y nada eternamente agradecido por contar conmigo muy bien pues lo que vamos a hacer ahora Joaquín no vamos a despedir de la gente pero vamos a hacer igual que antes voy a ir poniendo el ZX Spectrum separa el MSX y lo que voy a hacer es poner la intro del habitual del programa para hacer la llamada con Arnau y con Mike y dar paso a ese manager que han sacado el ZX Full Gold en Basic para ZX Spectrum que creo que le ha dado tiempo de presentarlo al concurso de Radactam así que Joaquín voy a colgar la llamada y paso a hacer la transición perfecto hay otros dos grandes mira tú bueno pues Joaquín tío que eso que sé que es muy difícil Joaquín no lo está diciendo para quedar bien ni siquiera conmigo sabemos la gente que estamos en el grupete que muchas veces ni lee los mensajes porque está hasta aquí entonces pues que haya venido hoy yo te lo agradezco además ha venido a la SE que no es una hora habitual pero ya has visto cerca de 80 o 85 personas fuerte el aplauso para ti porque ha habido expectación y sabes que te lo mereces enormemente así que Joaquín mis 10 y ya sabes que cuando tengas tiempo yo encantado y los muchachos de que pases por aquí con Master System que por cierto hay novedades y Game Boy yo encantado también o sea si tengo tiempo libre ya sabes que por aquí me tenéis el problema es tenerlo sí señor bueno chicos pues no me despido de vosotros sino que nos vamos a hacer la intro habitual del canal que son vamos muy bien de tiempo o sea me lo he montado de puta madre te has dado cuenta ¿no Joaquín? sí sí tres contenidos hoy tres contenidos tres contenidos bravo por retroabuelos qué de cosas tiene el juego decía por ahí bueno de Macarra programa triple pues sí programa triple triple X por cierto bueno pues Joaquín que muchísimas gracias cuelgo la llamada y gente volvemos en nada en 10 minutos denme en 10 minutos porque ahora yo también me levanto hago mis cosas monto la llamada con ellos Arnau si está seguramente no sepa ni si tiene el micrófono puesto tendrá problemas en fin lo que pasa siempre con esta gente Joaquín muchísimas gracias venga pues muchas gracias y chao a todos y chao a todos y chao a todos y chao a todos y chao a todos